Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola, buena noche. Esta es mi historia. Resulta que yo trabajaba en una fárrica que en algún momento fue frigorífico. Y en algún momento, supuestamente, hubo torturas en la época de los militares. Resulta que una noche trabajando, un muchacho que se dedicaba a la limpieza bajó corriendo, asustado. Y dijo que limpiando los vestuarios, cuando estaba sacando el vapor de los espejos, apareció una imagen de un hombre grande, morocho y de traje negro. Cuando se dio vuelta, no estaba. Cuando miró el espejo, estaba de vuelta. Entonces bajó corriendo hacia donde estábamos nosotros y nos contó. Y en la misma fábrica, supuestamente, más de uno vio una nena también en los rincones oscuros. De noche, en el turno de noche, donde la parte de la fábrica estaba apagada, ahí aparecía la nena. Esa es la historia. Bueno, mi historia es la siguiente. Hace un par de años atrás, había ido con mi amiga al cementerio de Varela a buscar la tumba de la abuela. Era otoño. Ya el otoño empieza a anochecer un poquito más temprano. Eran como las cuatro y media de la tarde. Estábamos en el fondo y les digo, vamos a apurarnos porque se va a poner de noche enseguida. Estamos acá en el fondo. No va a ser cosa que cierren el portón del cementerio y nos quedemos acá adentro. Bueno, empezamos a caminar para el portón de adelante y en una de esas se escucha como un quejido, un... Así. Imagínate la cara mía, la miro a ella, ella me mira a mí y me dice, ¿escuchaste lo que yo escuché? Sí, le digo, escuché. Vámonos. Y en una de esas miramos para la puerta del cementerio y estaba entrando un cortejo fúnebre. La conclusión es, no sé si le estaban dando, entre comillas así, como una bienvenida al cortejo fúnebre, pero que se escuchó un quejido, unos lamentos. Se escucharon hasta el día de hoy, me acuerdo. Y la verdad que es de bastante miedo y mi amiga lo escuchó y que se lo hubiera pasado sola. No me lo creería nadie, pero ella lo escuchó. Esa es mi historia paranormal. Bueno, después tengo otras cosas más para contar. Así que, bueno, un saludo a todos. Siempre te escuchamos y la radio está buenísima. Hola Héctor, te cuento que yo soy enfermera, trabajo en un hospital, en un consultorio. Resulta de que en el consultorio entras un pasillo, a la derecha un mostrador, que ahí es donde atiende la secretaria. Yo llego temprano, repongo el material y entonces una vez llegué y una silla, que era la de la secretaria, esas sillas con ruedas, fui a uno de los consultorios que estaba al fondo de todo y cuando salgo del mismo, que voy hacia adelante, digamos hacia donde estaba el mostrador de secretaria, veo la silla que estaba en el medio de donde comenzaría el pasillo. Y lo comenté, fue bastante loco porque lo comenté y como que no me creían. Y después también se lo comenté al cura del hospital. Tampoco me creyó. Hola Héctor, mi nombre es Daniel. Ya que estuvieron hablando sobre músicos que hicieron pacto con el diablo, yo hice un viaje una vez a La Rioja y ahí me contaron que hay una cueva que se llama La Salamanca. Y ahí hicieron pacto con el diablo músicos de acá, de Argentina. Me hayan dicho que los concheros, el chaqueño para vecinos, que son los que más o menos me acuerdo. Yo creo reventar. Saludos y muy buena la radio. Hola, buenas noches. Ustedes me estuvieron llamando, pero parece que no anda muy bien mi celular. Lo que yo les quiero decir, no sé por qué tengo sueños de yer de quile y todas estas cosas, de crey y pastas. Le quiero preguntar al profesor Lacera, ¿qué significa estas cosas? Soñé todas estas cosas, porque sueño que estoy con ellos y a mí un poco me da miedo, porque yo los veo realmente como a Liu, a yer de quile. Una pregunta, le quiero preguntar al profesor Lacera, ¿es ilusión, es mía de la cabeza o es algo que me está pasando? O a veces veo al diablo que me está llamando. Gracias, nunca cambien, los amo. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcelo, tengo 40 años. La historia que te voy a contar pasó en el año 2013, 2012-2013. Había comprado mi primer 0 kilómetros y decido hacer con mi ex mujer un viaje a San Luis para visitar a un amigo. El cual, este amigo que vive en San Luis, no me deja alquilar un hotel y me dice, quedate en mi casa, yo vivía en un PH. En uno de esos días que salimos a pasear, cuando volvimos, pasó algo muy feo. Y una cosa es que le pasa a uno y otra cosa es que le pasa a uno y que la otra persona también lo vea. O sea, tanto mi ex mujer como yo fuimos testigos. Llegamos de pasear, cuando vimos un tío en el río y lo demás. Entonces, cuando llego, lo primero que hago es me pongo a duchar y ella estaba colgando los toallones. En ese momento recuerdo que le pego un grito a ella, la llamo y le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy afuera, me grita. Entrá ya inmediatamente, por favor, le dije. Le grité, estaba desesperado yo. Y cuando entra, ella asustada, porque me escuchó que yo estaba asustado, se dio cuenta. Dice que me encuentra en una posición en la cual yo estaba totalmente desnudo en la ducha, en un rincón de la ducha desnudo. Y yo lo que sentía era que tenía dos manos en los hombros y una mano más que me hacía tener la cabeza inclinada hacia abajo. No podía levantar la cabeza. Ella, en un pantallazo, porque esto duró segundos nada más, en un pantallazo, dice que vio a una persona que era como un nene feo, flaquito y que tenía alas. Era muy feo, flaquito, de color gris decía. Y me agarra de la mano y me saca de la ducha. Y en ese entonces yo me meto en la pieza y pongo la música a todo volumen porque quería que mi mente se vaya a otro lugar. Al día siguiente le digo a mi amigo, che, mirá, me pasó esto y esto. Y él como si nada me dice, ah, sí, pasan cosas, se me mueven las sillas, se me cierran las puertas. Y yo le dije, boludo, ¿por qué no me desvís? Automáticamente ese día me fui a alquilar un auto. Esta es mi historia, el programa es excelente y muchísimas gracias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla Julieta de Morón. Te cuento que hace 20 años falleció un hermano y ese hermano, después de 3 años, suena el teléfono, yo atiendo, estaba mirando unas películas, atiendo. Y se escuchaba un ruido así de, como de distorsión, como que no se escuchaba bien. Y era la voz de él y yo decía, hola, hola, hola. Lo único que me dijo es, hola, en 15 días van a recibir una sorpresa. Yo le cuento a mis compañeras, no se lo quería contar a mi papá para que no se asuste o que no piense algo malo. Le cuento a mis compañeras en ese momento de secundaria y, bueno, habíamos anotado a ver qué pasaba en 15 días, ¿no? 15 días después, mi otro hermano fallece en un accidente de colectivos. La radio está muy buena, un beso. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Tus historias en el aire. Hola, Héctor, buenas noches. A mí lo que me pasa siempre, cuando va siempre seguido, es cuando voy a subir al colectivo y estoy sentado, es como que me agarra un sueño, como que alguien me está sacando la energía. Es feo porque uno sube bien y ahí adentro pasa cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande y suerte con el Martín Fierro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando y siempre escucho la radio y, bueno, me encantan las historias que relatan. Soy muy apasionado con estos hechos de los paranormales. Lo sigo mucho. Le quiero contar un pequeño sueño que es considerado paranormal porque con el final se van a dar cuenta por qué me impactó tanto. Que fuese poco, no quiero dar nombres porque posiblemente familiares de esta persona puedan ser oyentes de la radio. Si le hago recordar estas cosas, quizás le caigan mal. Por eso prefiero abstenerme de dar nombres y descripciones. Me levanto por la mañana, como todos los días habituales, y le conté a mi señora. Había soñado con la abuela de mi sobrina. Me pareció extraño porque jamás en mi vida había soñado con ella. Le relato el sueño y era un sueño normal. O sea, éramos vecinos porque vivíamos a escaso metro. Toda la vida nos conocía esta familia. Siempre tuvimos una buena relación. Pero ella, bueno, llevó a ser muy adulta, muy mayor. Había enfermado y había estado como 10 años en estado, no sé si vegetativo, pero en un estado similar. Había tenido un problema, un cáncer en el cerebro o algo parecido. Entonces había quedado como postrada y me reconocía mal. Ese día que sueño con ella, me levanto por la mañana y le comento a mi señora que había tenido este sueño con ella y que me parecía muy extraño. Soñé cuando yo era chico, íbamos a la casa de ellos porque era un vecino. Y la soñé hasta ahí, pero en el momento cuando yo era una criatura. Y estaba bien, o sea, no la soñé mal, no me asustó para nada. La soñé normal, como antes. Y hasta ahí a mi señora también no le pareció raro. Pero a mí me pareció raro porque jamás la había soñado, nunca, nunca, nunca la había soñado. Pasando el mediodía, ya tipo la una de la tarde, una y media, entro a mi WhatsApp y me pongo a mirar los estados de las personas que tengo agendado. En el cual tenía agendado, tengo agendado al papá de mi sobrino. Y veo su estado, me da noticia de lo que había sucedido. Era un mensaje de despedida y de cariño transmitido hacia su madre. Había fallecido. Eso, cuando leo eso, me impactó. Voy y le cuento a mi mujer lo sucedido. Quedó paralizada también. Me quedó mirando y me creyó. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo al papá de mi sobrino y le pregunto para saber cuándo había sucedido esto. Y me dijo que su madre había fallecido al mediodía. Y yo este sueño lo había tenido por la mañana. Es como que estuve en contacto con esta persona. Quizás se vino a despedir, o no sé por qué. La cosa es que presentí, tuve ese contacto de antes de su fallecimiento. Y la verdad, todo nos dejó muy impactado. Cuando se lo conté a mi familia también, a mis sobrinos, quedaron totalmente impactados. Hasta hoy en día me sigo preguntando, ¿qué sucedió ahí? Bueno, les mando un saludo a todos, a la radio, especialmente a mi hijo y a mi mujer, que los estamos escuchando ahora. Saludos para todos. Subí el volumen porque hay más historias. Ay Héctor, qué cagazo me pegué. Estaba en el comedor de mi casa, estaba escuchando la radio, y cada vez que decía, mami, el relato, mi gato me miraba y me maullaba. Me caí tanto que agarré y me vine a la pieza. La vida al aire, según Héctor Rosy. La pop. Llamas al directo, anotamos tu teléfono, te llamamos nosotros, y en unos minutos estás al aire, y contás tu historia. Marcelo, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo andas? Bien, loco, bienvenido. Gracias por esperarnos, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, a mí me pasó algo, que siempre yo digo que yo no creo, pero me ha pasado algo muy particular el día que fallece mi papá. Bueno, y estábamos con la mamá de mi hijo, me dicen que mi papá está internado. Ese mismo día llegamos, la mamá de mi hijo se había recibido de la plata, se había recibido de médica, y bueno, a mí me avisan que mi papá está en el Argedich. Bueno, vamos para el Argedich. Bueno, estuvimos un día, el otro día volvemos. Bueno, cuando volvemos me avisan que mi papá había fallecido, entonces yo entro a la terapia, yo entro a la terapia, me hicieron ir a ver a mi papá, que lo iban a trasladar a la morgue, del hospital. Claro, cuando salgo yo de la terapia, que se había visto a mi papá, veo a la mamá de mi hijo sentada delante de la puerta de la terapia, pálida. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces me dice que acabó de ver salir a mi papá de la terapia intensiva, y se fue para la escalera, había una escalera justo al lado de la salida de la terapia, que iba como a un sótano. Y lo vio salir. Entonces es como que yo nunca me puse a pensar eso, y me lo contó y la verdad que me dejó frío. A todo esto nace mi hijo al mes, y a mí me pasa que estamos durmiendo, y en la punta de la cama veo dos brazos cruzados en la punta de la cuna de mi hijo, porque lo teníamos en la misma habitación, porque es recién nacido. Y claro, nos despertamos y eso lo vimos los dos. O sea, eso pasó en 15 días. Y bueno, eso me dejó siempre, aunque ya te digo, no soy muy creyente ni nada, pero eso nos ha pasado. Y yo te lo creo porque en muchos hospitales, ¿no?, se ven los espíritus que están circulando, merodeando el lugar donde la persona o está fallecida, o está internada, o está en coma. Sí, a nosotros nos pasó que, ya te digo, fuimos a La Plata, y cuando llegaba a La Plata me dice, papá, tenía un infarto, lo habían sacado y lo habían trasladado a Largerich. Y ahí, bueno, fue el suceso. La verdad que me dejó, me quedó siempre grabado, no por mí, pero sí por ponerle por la mamá de mi hijo, que fue alguien que no podía entrar en sí, siendo una profesional, todo eso. Claro. Lo había visto, lo había visto patente. Y a los quinceañanos pasa el otro suceso, que eso sí, lo vimos los dos, y yo tampoco ahí lo podría, no sabía cómo explicármelo. Pero uno puede pasar también por la tristeza que uno pueda tener. Claro, claro. Esa va es. Claro, gracias Che por contar la historia. Marcelo, un abrazo. Gracias a vos y muy bueno el programa. Gracias, loco. Estamos en vivo, eh. Chao, 8 y 27, abriendo el lunes, abriendo la semana, lunes 26 de septiembre del 2022. En vivo en el 11 27 84 1073. Ahí podés mandar tu audio, tomate dos minutos, tres minutos, relata tu historia paranormal, tu experiencia, puede ser paranormal, sobrenatural, mística tal vez, viviste un evento espiritual, contanos todo, tomate un par de minutos, graba tu audio de WhatsApp, envíalo al 11 27 84 1073. Está Elisa en vivo. Elisa, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches. La que habló de su hermano, no evidente. Sí, me acuerdo. Billy se llamaba tu hermano. Billy. ¿Viste qué buena memoria que tengo? Ah, bueno, me parece muy bien. Bien, yo tengo otra historia. El tomate y la gata. A ver. Tuve una gata que nació en 1974, de manera que pasó mi infancia y parte hasta la facultad. Duró 12 años. En el año 86, esta gata muere, cuando la revisaron había tenido un cáncer. Y siempre estaba con mi hermana, Cintia, la del medio, la que veía. Y era una relación, siempre estaban juntas. Ajá. Y hasta le escribió un poema, no te lo puedo leer porque no está en sistema braille, pero quedó ahí, un poema para la gata. Bueno, fue enterrada en el jardín de casa, en la parte de atrás, porque es un jardín muy grande, y ahí crecieron al poco tiempo unos tomates. Un lugar donde no se acostumbraba a plantar tomates. Mamá no, si bien plantaba, tendía el jardín, muchas plantas fueron hechas por los pájaros, pero nadie puso un tomatal ahí, justo ahí es donde fue enterrada. Y eran unos tomates nunca vi tan grandes. Impresionante. Al punto que lo llamaban... O sea, claro, es interesante lo que cuenta Elisa porque esto le va a haber pasado a mucha gente, que entierra a su animalito, a su mascota, en un lugar, y en ese lugar después crecen o plantas, o en este caso tomates, o verduras, digo, ahí puede haber incluso una explicación física, ¿no?, y biológica de que los restos mortales terminan siendo como una especie de abono para la tierra fértil, pero en este caso vos lo relacionás como una gratitud del animalito, de la gata. Es muy posible. Estaba muy unida a nosotros. A veces, a escondidas clandestinamente, dormía en la cama con nosotras. Claro. Con Cintia y conmigo. Claro, claro. Y Ray, que si nos llegaba a pescar, mi mamá se armaba el tío. Pero lo hacíamos. Y era nuestro juguete. Hasta, yo la metía en el cochecito de las muñecas y el bicho se acostaba solo después. Era increíble. Y nada, después hubo otra gata, y ahora hay un hecho curioso. Estaba siempre con Cintia. Esta gata, que por nombre le puso Grisina, porque era el bicho gris con blanco. Precioso. Hubo varias crías. Mirá. Y hasta fue abuela. Era gracioso, porque a veces había una gata que tuvo cría, pero no le daba mucho la teta. Y lo cuidaba la abuela. Claro. Es curiosísimo. Qué locura, Elisa. Che, gracias por contar tus historias. Te mandamos un beso. Bueno, quería agregar algo más. Sí, sí, obvio. A los tres años de escribir ese poema, fallece mi hermana. Bueno, la gata fallece en 86 y mi hermana en 89. Claro, vos armás una especie de rompecabezas, ¿no? Con todos los eventos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Elisa, gracias por contarlo. Te mandamos un beso. Gracias, gracias. Gracias, chau. Ocho de la noche con 31 minutos. Para hablar en vivo con nosotros, atención, llamás ahora y te llamamos nosotros. Ni siquiera gastas teléfono. 4-535-4204. ¿Viviste alguna experiencia paranormal con alguna mascota que haya muerto y que vos percibiste o percibís todavía su presencia? Miren, de estas hay miles de historias de personas que tienen varios animalitos en la casa, supongamos gatos, y muere uno. Los demás gatos lo buscan y después, incluso, pueden jugar con el fantasma de la mascota muerta porque ellos lo pueden ver. Lo mismo con los perros, ¿eh? ¿Cuánta gente tiene enterrado en el fondo de su casa o en un patio de la casa algún animal que lo acompañó en una etapa importante de su vida? ¿Y cuántas veces aquellas personas, por ejemplo, que han tenido perro, vivieron, después de la muerte del animal, la sensación o incluso el sonido de las uñas del perrito, de la perrita caminando por la casa? ¿Te pasó algo así? ¿O con el rabillo del ojo lo ves? Miren, a mí me pasó, no con un gato mío, pero sí, una persona, no voy a decir quién, una persona a la que en un momento de la vida yo frecuentaba iba a su casa, tenía muchos gatos, gatos y gatas, y un par de gatos fueron envenenados por un vecino, le murieron los dos juntos, un dolor terrible, obviamente, bronca, indignación, y durante muchos meses, no días, meses, esa persona siguió viendo a los dos gatitos que caminaban por la casa, estaban enterrados en el fondo de la casa y no solamente los veía la ama o la dueña de los gatos o la compañera o la humana que vivía con ellos, sino cualquier persona que iba a la casa y yo fui testigo, como el programa de tele, yo fui testigo, varias veces fui a la casa de esta persona y te juro que veías que se asomaban por el costado de los marcos de las puertas los gatos fantasma y los veías pasar corriendo a los dos, uno persiguiendo al otro, como cuando estaban vivos. Si viviste experiencias extrasensoriales o paranormales con animales, contámelo en un audio de WhatsApp si querés 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si la querés contar en vivo, escribí la palabra vivo y mándala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 o llámanos 4 535 42 04 011 4 535 42 04 Romina Carballo La Mona buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches, buenas noches comunidad paranormal. Primero Héctor, decirte que hay gatos fantasmas conocidos como grandes gatos alienígenas que aparecen y desaparecen en diferentes noches, que puede haber sido también lo que cuenta nuestra oyente y que puede tener que ver con este mensaje que está involucrado a veces como por ejemplo puede ser una flor, puede ser un colibrí, en este caso el tomate es el mensaje acá estoy para protegerlos, no te olvides que en muchas culturas el gato es protección, el gato es sagrado desde la época de los egipcios, por supuesto y aparte Héctor, acá el gato fantasma también no es que lo dice cualquiera, o sea hay investigaciones en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Hawái, Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Finlandia, Dinamarca, España e Italia, que se lo ha visto y que hay historias por todo el mundo, te cuento una historia similar que pasó en Bolívar, había una persona muy supersticiosa y viste que el gato negro tiene mala fama, yo estoy en contra de eso, yo estoy en contra aparte de toda violencia animal, el gato era bellísimo, negro parecía una pantera, viste ese negro brilloso, ojos amarillos, y viste que son curiosos, la policía mató al gato, bueno, siempre andaba por la misma cuadra a la, más o menos a las 3, 4 de la tarde, hora de la siesta en el campo, estoy hablando de Bolívar, y siempre decía, había uno que decía que era hermano de una brujita, Don Julián, este gato la va a terminar pasando mal acá en mi casa, nadie le creía porque decía, ¿qué le va a pasar a este pobre gato? perdón, ¿quién decía eso? Don Julián que vivía en la cuadra, pero era muy mal llevado Don Julián, y era un poco mal llevado y dice que el gato lo molestaba porque iba a chusmear y a maullar a la hora de la siesta, ¿qué pasa Héctor? ahí está que esta historia real, aparece el gato, le pegó semejante palo, que le salta uno de los ojos, pero quedó colgando el ojo, lo operan, salieron todos los vecinos a socorrerlo con el veterinario del pueblo, se recupera pero después se le hace una infección, ¿podés creer que Don Julián y la gente que pasaba tres y cuarto de la tarde? Todas las tardes se escuchaban el baullido del espíritu de ese gatito que quedó con todo ese dolor porque no hacía nada, iba a chusmear como todo gato, a maullar y demás y bueno, y saben que fue él porque él lo amenazaba. Te voy a decir algo, a mí me da entre dolor y bronca lo que estás contando obviamente porque soy recontra fan de los gatos y de grande me di cuenta lo maltratados que son los gatos, sobre todo los gatos callejeros, se los toma como si no fueran vida, ¿no? O sea, hay gente que los envenena, que los mata, que los atropella, que les pega, los ahogan en el gato, los ahogan, o los disparan con aire comprimido, bueno, la verdad me da una bronca pero te voy a contar una historia que creo que le, no sé, no sé qué les va a generar, se las cuento rápido y vamos a la tanda. No sé qué les va a generar, no quiero agregar nada. Cuando yo era chico en Floresta donde nací, voy a decir las calles, Tapalqué y Medina, en la esquina de Tapalqué y Ameguino que era la otra esquina, en la esquina, esquina, en la casa de la esquina vivía un tipo que era un cabrón total. No solo era puteador con los perros de la calle, con los gatos, con los chicos, con todo. Era un tipo solo, muy cabrón y muy mal llevado con todo el barrio. De hecho, el loco le decíamos, el loco de la esquina. Bueno, el loco de la esquina tenía una obsesión con los gatos de la cuadra. Gatos que no hacían nada, el gato no hace nada, o sea, merodea, se sube a la medianera, si hay comida va a comer, pero no te molesta, la verdad no hace nada. Y este tipo tenía rifle de aire comprimido. Y también, o sea, amenazaba, o sea, lo decía públicamente, estaba en la... El tipo, me acuerdo como si fuera hoy, estaba en cuero, en pantalones cortos y unas, esas hojotas de... que no tienen para poner el dedo en el medio. Viste, no sé cómo se llama. Tipo chancleta. Tipo chancleta. El tipo ponía una silla en la esquina, en la vereda, y se sentaba ahí y con el rifle de aire comprimido. Muchas veces lo denunciamos, lo denunciamos, iba la policía, como cada vez que iba la policía, el tipo guardaba el rifle, nunca lo habían agarrado con las manos en la masa. Pero un verano, uno de esos veranos de hace... y 35 años, te estoy hablando, porque yo era chico, que hacía un calor de loco, se cortó la luz. Y no me acuerdo, ustedes, capaz me van a ayudar a hacer memoria, yo tengo 43 años y lo que te cuento, yo tendría 10 años. Porque me acuerdo bastante bien. Fue un verano donde hizo tanto calor que hubo muchos días sin luz, sin electricidad, con un calor de locos. Entonces el tipo vivía en la calle, a las puteadas, porque puteaba que no había luz y con el rifle. Y a la noche se escuchaban los tiros de aire comprimido y se escuchaban los quejidos de los gatos, porque los lastimaba y el gato corre, se va rápido, pero le pegaba en una pata, después veía a los gatos que estaban rengos. se había agarrado una fija, tenía una obsesión con un gato negro, que era un gato negro grandote. Bueno, lo cago a tiros, perdón que lo diga así. Se ve que el gato estaba viejo, no pudo correr y este le pegó 4 o 5 tiros y lo mató al gato. Y no solamente lo mató, sino que lo, no sé si contarlo porque tal vez hay chicos escuchando, hizo algo feo con el cuerpo del animal. Lo expuso en un árbol, nada más. Al otro día nos levantamos y todos, yo era un chico, me acuerdo de la imagen y todos, bueno, horrible lo que hizo. Todos sabíamos que era él. Creo que generó tanta bronca lo que pasó, que me imagino que es la misma bronca que te está generando a vos ahora que me escuchás, que hubo una energía como de revancha y escuchen lo que pasó dos días después. Nos despertamos en el medio de la madrugada con un estruendo terrible y al tipo se le vino abajo la medianera y murió en su casa aplastado por la medianera. Obviamente era una vida humana, hubo que hacer, vivía solo, o sea, por lo tanto adentro la policía, los bomberos, todo, le sacaron el cuerpo y lo hizo bosta, la pared se le vino encima en la habitación encima, lo hizo bosta, no tuvo tiempo, salió todo, o sea, no me acuerdo porque yo era chico pero de grande me contaron que directamente quedó irreconocible porque lo hizo esas paredes de casas viejas que lo hizo bosta. Y vos sabés que lejos de generar obviamente el shock de la muerte de un humano, mucha gente en el barrio sentía que fue una revancha por el daño que este tipo le había hecho a la vida de tantos animales. crean o no en la causa y el efecto lo que sea pero te lo digo gente grande al día de hoy cada vez que yo vuelva a Floresta y todavía vive algún vecino de esa época te dice que fue la revancha que el tipo se metió con algo sagrado y le vino la vuelta entonces digo que te pareció esta historia también la que contó la mona 11 27 84 1073 11 27 84 1073 está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio bienvenido a la República Argentina Iván Cano y le damos la bienvenida a Macarena Ruiz que hoy se suma como productora de la noche paranormal bienvenida el bautismo no va a ser así va a ser no va a ser en el aire así así que en el próximo bloque se agarra la cara Macarena va a entrar al estudio y nos va a contar su historia paranormal bautismo paranormal y el bautismo paranormal es contar una historia paranormal al aire por supuesto así que Macarena anda pensando que nos vas a contar como te vas a presentar a la audiencia con tu propia tiene dos dice con tu propia historia paranormal fuerte fuerte y después voy a hacer una foto un video algo con la mona y Macarena y yo ya estoy soy un winner total la verdad que soy un genio Iván perdón que te deje afuera pero la verdad que soy un crack bueno está Iván Cano también en la producción claro Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón que dirige la radio Héctor Rossi yo soy Héctor Rossi yo soy Héctor Rossi y se quedan con nosotros hasta las 12 de la noche juntos en vivo en nuestro ritual de cada noche la noche de la pop que es especial paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal las 8 con 45 en la noche de la república argentina en instagram me pueden seguir en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ya pueden empezar a reportarse en qué provincia en qué pueblo en qué país están escuchándonos en vivo esta noche de lunes arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok esteban estás en vivo cómo te va hola héctor cómo estás buenas noches bien loco te escuchamos bueno mira esto me pasó en el año 2018 vivía en la casa de uno de mis tíos y siempre salíamos a la mañana los dos juntos a trabajar siempre desayunábamos juntos a las 6 y media 7 menos 20 de la mañana bueno nos levantamos un día normal como siempre hacíamos la rutina diaria cuando estamos saliendo del departamento miramos los dos hacia la izquierda teníamos dos habitaciones y dábamos a la puerta del baño la salida para la calle cuando miramos vimos pasar yo te cuento ahora estoy en el auto estoy manejando y te cuento y se me ponen los pelos de punta porque vimos los dos una mujer de blanco con pelo largo los dos pensamos que era mi tía que se había levantado de la habitación para ir al baño entonces nos quedamos paralizados y él me dice vos viste eso y le digo si vos viste lo mismo viste una mujer de blanco estaba de blanco como que tuviera un camisón nos cerramos la puerta nos fuimos hasta la habitación a ver si era mi tía que se había levantado y no ella estaba durmiendo pero fue o sea oime como era la entidad de esa mujer de blanco era una era una mujer una mujer alta flaca y tenía un rostro normal no era ni ni como un fantasma te voy a decir algo nombraste una mujer blanca y se cayó el auricular solo de la mesa increíble está solo apoyado no te estoy jodiendo no jodería con esto está el auricular apoyado en la mesa y dijiste la mujer de blanco y es como si hubieran tirado del cable se cayó el piso no uy no no yo te juro Héctor que es la primera vez que había visto algo así pero la mujer nos miró pero fueron segundos nos miró y automáticamente entró al baño y por eso ah pero pará hizo contacto visual con ustedes si ah pará pará es otra cosa esto ya es es como un paso más en el encuentro espiritual hizo contacto visual por eso y nosotros como recién nos estábamos levantando así de 15 minutos nos habíamos levantado dijimos bueno capaz que que se yo yo estaba redormido pero cuando veo que mi tío me dice vos viste eso digo si vos viste lo mismo la mujer la mujer de blanco o sea y no es que tampoco estaba flotando ni nada no entró caminando te digo Héctor te estoy hablando y se me pone en serio la piel de la cita se te escucha loco y recuerdo hasta el rostro no era ni como fantasma ni nada nos miró tenía el pelo largo negro y entró al baño y automáticamente cerramos la puerta nos fuimos a la habitación y la nada mi tía estaba acostada estaba durmiendo y era como la figura de ella porque ella tiene el pelo largo negro también pero nada no usa ropa de cama no usa esos vestidos largos y la verdad que nada nos quedamos los dos repasmados con eso gracias por compartirlo te mando un abrazo nos vemos muy bueno el programa gracias loco hola Héctor Lamona acabo de escuchar una historia de un cementerio y les cuento que yo vivo en lo que fue un antiguo cementerio supuestamente trasladado del lugar de noche se suelen escuchar silbidos y varios vecinos viejos de la zona dicen que es por el viejo cementerio porque todavía no se llevaron a todos los cuerpos y siguen estando bajo la vereda saludos hola Héctor soy Emanuel de Misiones te cuento una historia en la casa de mi novia había fallecido una señora hace mucho tiempo y el espíritu de esa señora quedó ahí una vez me escondió una remera nosotros estábamos en la casa de la abuela que es adelante ella vive en la parte de atrás después de dos semanas encontré mi remera allá en la casa de ella siempre nos molesta hay que prenderle una vela para que no moleste saludos gracias por el programa hola Héctor soy Luciano de Formosa te cuento que cuando tenía 10 años estaba con amigos que tenían la misma edad y paseando la hora de la siesta íbamos pasando por una casa abandonada y bajo el árbol de la casa vimos una bandera negra tenía ojos blancos y la pupila era un puntito negro en nuestra inocencia nos decíamos qué bello animal quién sería el dueño esa cosa nos miraba a lo lejos y si nos ponemos a pensar y si era un animal salvaje o no y si eso nos habría atacado bueno la verdad nosotros lo tomamos a normal pero hoy me doy cuenta que era una entidad y para mi madre nos encontramos con el diablo jenny estás en vivo jenny estás en vivo cómo te va hola cómo te va jenny todo bien hola qué tal vecino cómo le va hola vecino de dónde querida porque soy de san cristóbal también ah sos de san cristóbal de qué calle pichincha de pichincha me viste alguna vez caminando por la calle no usted no pero creo que una vez lo vi en un en una propaganda en un colectivo creo que fue un cartel ¿puede ser? no creo pero sí ponele me parece puede ser puede ser puede ser que haya hecho una luneta dice usted no sé sí porque a veces ponen chicos lindos en los colectivos para que entonces sí era yo era yo bueno jenny ya que ganaste cinco casilleros querida ahora queremos escuchar tu historia mira yo le puse ese título a la historia porque mire esto me ocurre a mí cuando yo menos tenía ocho años yo ahora tengo 69 bueno la cosa es así yo hoy con mi hermano con mis dos hermanos a devolverle un favor a una vecina que allá en Chile las vecinas quedan a cinco o seis cuadras ¿vos sos chilena? sí soy chilena ah ok ¿no se me nota? sí sí no no sabía si eras mendocina encontraba algún tono ahí pero ahora que claro muchos creen que soy mendocina claro porque parecido ¿viste? sí sí bueno ¿y qué pasa? entonces me acuerdo que yo le digo a mi hermano íbamos así en fila nosotros los tres ¿no? porque ya como le decía el otro día al muchacho donde yo me nací donde me crié no existe en el mapa ajá mira no sé si ahora con la tecnología tal vez porque era un lugar muy alejado un pueblo muy pequeño pequeño no mira uno dice en fundo y otro lo dice en hacienda se llama Raúl bueno porque mira hay mucha montaña y él también agarra el ruido con cagua ¿viste? todas esas cosas así mucha montaña sí entonces bueno íbamos a ese favor a la mañana no es que era de noche a la mañana o sea de la día a la mañana había sol y todo y cerca más o menos calculaba una cuadra antes llegaba a la casa esta señora había un árbol que se llama molle es muy parecido la fragancia al bordo ¿ya? sí y entonces me acuerdo que yo le digo mis hermanos porque éramos muy nosotros muy traviesos los cargamos entre nosotros mismos los hermanos poníamos apodos y cosas así y entonces le digo yo si usted le dijo que hay una energía rara entonces me dijo mi hermano ¿qué estás diciendo mucosa? me dice mi hermano mi hermano tenía 12 años el otro tenía menos que así éramos hielos hermanos entonces le dijo bueno le dijo sí le dije hay una cosa rara como que algo raro hay entonces me dice claro yo como de nenita ¿no? bueno dale loca me dice hermano seguíamos caminando cuando íbamos llegando ¿le puedo tutear? sí claro cuando íbamos llegando calcule más o menos unos 10 metros a los pies de este árbol había una cosa como les puedo explicar como un paraguas gigante pero era un hongo ah pero mucho más con paraguas gigantes de abuelo ¿no? sí así pero como un hongo era un hongo en realidad con unas manchas arriba en el tejito que sería lo que se come del hongo sí bueno así unas manchitas como circular encima y el diámetro del tronco de esa cosa vio como los botellones de 20 litros de agua sí bueno así era el diámetro del tronco de esa cosa bueno entonces me acuerdo que de abajo entonces me acuerdo que mi hermano me dice le dije mirá así entonces mi hermano que raro me dijo tenías razón que había una energía rara bueno pero de adentro desde el tronco se abrió una puertita y salió un hombrecito de adentro salió un hombrecito mire mira le dije ¿viste alguna viste lo que está en la isla de Pascua los moai? sí 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 bueno calcula que así pero todo marrón como si fuera un tronquito bueno en esa forma más o menos de un metro como el de guardianes de la galaxia no me acuerdo el nombre del muñequito que es un tronquito que baila claro no pero como los moai de la isla de Pascua así ¿grud se llama? como grud no lo viste Jenny pero bueno debe ser parecido a lo que estás relatando bueno viste como los moai de la isla de Pascua así el corte nada más que era como un tronquito todo marrón desde la cabeza hasta los pies bueno pero esta criatura ¿los vio a ustedes? claro ¿lo vio? ¿sabes por qué lo vio? y cuando yo ¿viste como somos las mujeres? que así que somos Mironi y Yuma bueno yo creo que yo lo miré porque estaba mi hermano mayor no pero pará yo te entendí que vos sí lo viste pero esta criatura ¿los vio a ustedes? claro porque como yo como le digo yo estaba mi hermano mayor al lado de donde estaba al lado donde estaba el árbol después porque yo sigo por la calle después estaba mi otro hermano y después yo entonces me acuerdo que yo porque yo soy yo soy muy chumo muy de mirar y me acuerdo que mi hermano el que iba en el medio me dice no mires y me acuerdo que esta cosa el hermano más prudente más prudente tu hermano por las dudas claro me dijo mi hermano no mires claro yo igual no me yo igual de mirar de reojo lo miré la cosa esa de reojo y esta cosa la bola mira para donde estamos nosotros y los miró fijo los clavó la mirada como desafiante como amenazante claro los clavó la mirada pero ojitos bien negros como la aceituna negra que usted cuando le pone aceite bien brillosa bien brillosa si bueno la cuestión que esta cosa caminó saliendo por ejemplo pongamos desde donde está como le puedo decir donde usted vive pongamos desde como se llama como le puedo decir conocido por un muerto primo y esta cosa pongamos que iba para el lado de como se puede se iba para el otro lado digamos claro y oye como como terminó la historia Jenny se fue bueno la cuestión que esta cosa no es que no habló hizo como una especie así una cosa así como los minions claro como 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 que hizo así como que quiso murmurar algo entonces me acuerdo que yo me dio risa y un mío también me besó no te rías así no te rías me dijo entonces bueno y esa cosa se fue y siguió caminando ¿podés hacer de nuevo como habló la criatura? es re difícil hacer lo que está haciendo esta mujer bueno y me quedo siempre grabada esa cosa entonces cuando íbamos llegando a la casa entonces mi hermano me dijo ninguna cosa es un ejercicio de foniatría de primer año lo que estás haciendo es re difícil ninguna cosa no me sale a mí no me sale no me sale a ver decilo es re difícil bueno más o menos así dijo en una murmura así entonces esta cosa se fue caminando para el saludo y se echó para el otro lado al revés ¿cuándo íbamos? te tengo que preguntar algo por un protocolo que tenemos acá en la radio ante determinadas historias vos en ese momento habías tomado algo ya termino entonces bueno cuando llegamos a la casa mi hermano me dijeron ninguna palabra la señora ninguna palabra pero volvimos enseguida porque mi mamá lo está esperando volvimos enseguida a la casa cuando pasamos por el mismo lugar Héctor le jure que no había nada ni un pedazo ni el honguito ni la criatura nada nada nunca nada nada no había nada que yo miré que le dije mi hermano uy no hay nada callate la boca me dijeron mi hermano callate la boca tu hermano viene llevándote por el buen camino porque podría terminar mal la verdad Jenny claro bueno la cuestión que llegamos a la casa mi hermano se agarraron corriendo después diciendo que venía atrás nosotros me dejaron sola atrás porque era más chica y cuando yo llegué yendo a la casa mi hermano habían contado a mi mamá pero mi mamá lo retó que nunca contaron esas cosas que eran cosas malas y yo quise contar a mi mamá mi mamá me retó por las dudas que esas cosas no había que repetir porque esas cosas no existían que era bueno te puedo pedir cuando yo sea grande lo voy a contar bueno y ahí está contando y llega el momento y llega el momento Jenny te pasaste la verdad que tengo más historia después otro en otro momento un domingo escucha Jenny un domingo Luis Pinedo la va a escuchar oye me puedes cerrar podés cerrar como hablaba la criatura con esto cerramos tu llamado gracias Jenny como tienes que ser chau Jenny beso grande bueno el domingo coordinen para que con Luis Pinedo le cuente las demás historias imperdibles domingo a la mañana la rompe no muy bueno no entendí en algún momento me perdí un poco bueno estamos en vivo nueve en punto de la noche en la Argentina la recibimos ahí ya para que voy a abrir una historia de Instagram así la empiezan a conocer qué debut querida la verdad que los gustos se los da en vida obviamente vamos a decir las cosas como son obviamente le podía haber tocado trabajar con la negra Bernazzi le podía haber tocado trabajar con Lucich le podía haber tocado con Listorti todo pero le tocó con con Lucito Piñero con Lucito Piñero le tocó con la mona y con Héctor Rossi Macarena como tiene que ser bienvenida a la Argentina ¿cómo andas Macarena? muy bien Héctor ¿cómo estás? bien ¿cómo te sentís en tu primera hora de programa de la noche paranormal? la verdad que muy bien me sorprendió un montón lo de la señora ¿viste? ¿qué te parece? probar de hacerlo porque siento que le voy a hacer re bien a ver lo hizo bien ¿eh? lo hizo bien qué habilidad que tiene Macarena arrascó bien arrascó con el pie derecho arrascó con el pie derecho porque ese es hay que arrascar con el pie derecho vos también me parece que te sale vos también sí a la mona te sale me parece a ver ¿podés hacerlo mona? no porque te he intentado bueno para vamos a volver al clima paranormal cierro la historia ahora te etiqueto porque este programa tuvo de todo ¿viste? la primera hora puede pasar cualquier cosa y es un poco el espíritu de la noche paranormal pero el debut o el bautismo paranormal es contar una historia o dos porque dijiste que tenés dos tengo dos pero no las voy a desperdiciar las dos hoy una entonces una la que vos sientas que jugás como para romper el hielo y que te conozca la gente esta historia es la que me hizo creer en todo esto a mí estaba de intercambio en Miami me estaba quedando en una amiga que tenía una casa muy grande con parque y estaba fumando afuera y de repente veo al lado de como de una luz de la calle era una noche muy tranquila imagínate con calor de Miami humedad y de repente veo como traslúcido a una mujer de pelo largo morocha no le pude ver bien la ropa pero me agarró como un escalofrío y y entré rápido tiré el cigarrillo y entré mi amiga ya estaba durmiendo le pregunto a la mañana siguiente le digo caro sabes que me pasó algo re raro ayer a la noche estaba le cuento y me dice ah si es mi amiga como que como tu amiga no le digo no era una persona real y me dice no es una señora que yo le digo doña patricia que vive acá en las cercanías de mi casa pero es buenita viene aparte viste con el acento colombiano si si viene a visitarnos y y se va tranquila vos no te preocupes cuando la veas bueno no la vi más a los dos meses viene mi mamá a visitarme se queda con nosotras en la casa y yo esto no se lo había contado mi mamá y un día le mi mamá me dice sabes que ayer sentí como que algo me pasó por atrás y como como algo y no había nadie en la casa y le digo pero vos pudiste ahí se me prenden las alarmas y digo era doña patricia y me dice si era como una señora morocha la misma descripción que yo y y bueno nada de ahí quedó la doña patricia yo ya de noche no salía porque me daba mucho miedo y nada y empecé a creer oíme tu amiga lo tenía naturalizado totalmente naturalizado porque ella es re espiritual cree en los espíritus y nada vio un montón de espíritus esta señora era la que vivía en la casa por eso era la más cercana vos hasta ese momento no creías en esto no no o sea que lo podés interpretar como que tuviste que vivir esto para empezar a creer o sea como una señal de mira cree sí exactamente por eso me encanta estar trabajando ahora acá oíme y ahora en un rato vamos a hacer alguna foto un video para que la gente también te empiece a seguir como te siguen en instagram arroba maqui ruiz con k no maqui sí arroba maqui ruiz arroba soy la mona ok arroba héctor locutor ok arroba maqui ruiz ahora vamos a hacer una historia o un video para que la empiecen a seguir como crees que te va a recibir la comunidad paranormal son muchos del otro lado sí son un montón y muchas yo creo que bien yo creo que bien porque las entiendo entiendo lo que pasaron y como ahora si me toca a mí darte una advertencia pero no por tu trabajo sino por lo que puede llegar a pasar desde el momento en que termines tu trabajo acá y te vas de acá a las 12 de la noche sí esa parte me me da un poquito de miedo vos contá lo que quieras de tu intimidad vivís sola sí con mi perrita bueno estate más atenta que nunca a partir de hoy porque se mueven muchas energías acá sí me imagino sí es que después de esta situación viví varias tengo dos que son muy claras por eso te adelanté que tengo dos historias pero vi vi muchas cosas bueno nos vas a ir contando en todo este tiempo sí obvio bienvenida Macarena a la noche paranormal gracias por estar con nosotros hoy hay historia central estreno como cada noche de lunes de miércoles y de viernes son historias estreno le digo la de hoy la grabé anoche terrible no la editaron hoy y la grabé anoche y terminé de grabar la historia y se cortó la luz en mi casa loco se titula el anillo del diablo pero posta terminé de grabar de decir que la máquina tiene como unos minutos de memoria que guardó el archivo igual perdías todo sí vino al toque igual pero se cortó la luz y cuando volvió no se levantó la térmica del estudio tuve que ir a las donde están las llaves y levantar la térmica porque esa quedó para abajo yo lo tomé como como mucha energía en el relato y que yo lo actué y te digo que quedé medio como exhausto ¿sabes cuál es la palabra? como cuando cuando te juntás con alguien que tiene mala onda porque no es que termine cansado como que bostecé tuve que bajar di una vuelta en el parque me fui a comprar una gaseosa o sea como que necesité despejarme para volver a laburar la historia fuerte y este es un adelanto esta es la historia real de el anillo del diablo en primera persona mi nombre es Rodrigo la historia que voy a contar pasó décadas atrás puede parecer mucho tiempo y sinceramente lo es el mundo cambió abismalmente en todo este tiempo pero yo vi poco de aquello no no es que haya estado en prisión yo decidí recluirme por mi cuenta buscando refugio en una orden religiosa de las pocas veces que salí en todo este tiempo una es ahora mientras escribo mi anécdota en aquellos años yo estaba recién casado y con un bebé de pocos meses necesitaba trabajo mi padre me había regalado una camioneta que tenía y con eso inicié un emprendimiento de fletes y mudanzas yo trabajaba en zona sur la vida parecía sonreírme el negocio marchaba bien pero además de eso en algunas ocasiones las personas deseaban dejar atrás objetos como muebles que con mucho gusto yo aceptaba recibir así tuvimos por ejemplo nuestra primera alacena con mi señora una vez yo debía hacer una mudanza desde Saiza hasta Quilmes me acuerdo que cuando terminamos de bajar todas las cosas vi algo brillante en la camioneta me subí y observé un anillo de oro volví a bajar se lo entregué al señor que se mudaba era un tipo muy anciano muy tranquilo me dijo quédese lo buen hombre la vida ya me dio muchas cosas no deseo más cuando regresé a mi casa esa noche le mostré el anillo a mi esposa ella se sorprendió decía no haber visto algo así en mucho tiempo según sus palabras aquello podía valer una fortuna decidimos guardarlo hasta que pudiésemos averiguar su valor real alrededor de un mes más tarde estábamos en el centro ella había ido al pediatra para el control de nuestro bebé yo mientras tanto pensaba ir con el anillo hasta una casa de antigüedades que me habían recomendado cuando llegué eran las 9 y la casa abría 9.30 decidí sentarme en el banco de una plaza que estaba enfrente encendí un cigarro y me puse a leer el diario cerca de las 9.20 vi de reojo que un viejito caminaba lentamente en dirección hacia donde yo estaba el banco era largo así que no me molestó que este señor de bastón boina y saco marrón se sentara a mi lado cuando vi que estaban llegando para abrir el negocio me puse de pie entonces la voz cascada de este señor me habló Rodrigo querido no vaya a vender mi anillo quédeselo hágame caso me quedé congelado unos minutos un miedo atroz me invadió volteé para ver a este señor pero ya no estaba miré en todas las direcciones era un anciano no pudo haber caminado tan rápido el negocio de enfrente abrió sus puertas pero no fui regresé a esperar a mi señora afuera de la clínica para solo un adelanto bancado un segundo mira el neri mira para 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 porque 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 me haces esto porque un adelanto bueno bueno recién empezamos loco vamos hasta las 12 de la noche quédense con nosotros fue solo un adelanto para hablar en vivo 4 535 42 04 llamanos al directo de la pop 4 535 42 04 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo mandala al 11 27 84 1073 dale Héctor que necesito qué pasó qué pasó dale 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 porque llegó el momento de que tengamos la pregunta del día a ver si escuche vete en el instagram de la radio arroba pop radio 101 5 busca la historia destacada y escribí tu respuesta atentí atentí Héctor que viene la pregunta de hoy que eres la conductora que acompaña a mi semente en cambiar ya lo sé ya lo sé de lunes a viernes a las 19 horas vete ahora metete ahora papi adorado arroba pop radio 101 5 y participa de un viaje a Bariloche atención que se viene aéreos traslados 5 noches de alojamiento desayuno en el hotel facenda carioca operador responsable show travel seguinos en redes instagram arroba show travel ok hotel facenda carioca en face show travel página web showtravel.com.ar la vida al aire en 101 5 la pop si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches llamo Jorge soy camionero hace muchos años iba a una a la reconocida fábrica de papas fritas que está ahí en Vicente López en Villa Martelli bueno y había una cámara donde ahí guardaban las papas guardaban papas desmarcaban de los camiones y guardaban papas ahí pero no la papa frita la papa y ha renunciado gente y se ha ido y yo he hablado con muchos empleados de ahí que a la noche no querían ir a esa cámara por los ruidos los ruidos que se escuchaban han renunciado gente ha renunciado gente mucha gente de noche no quería ir a trabajar ahí se escuchaban ruidos adentro de la hay una precámara y la cámara y adentro de la cámara se escuchaba se escuchaban ruidos movimientos ruidos así como que había gente adentro gente golpeando o arrastrando un pale moviéndolo de un lado para el otro y han abierto pensando que había quedado alguien adentro y no y era más o menos tendría la cámara uno calcuro entre 40 y 50 metros de largo y también agarraban y decían que por ahí estaba uno trabajando así me acuerdo había un muchacho que me contaba que él estaba trabajando y decían que era una mujer me había olvidado decían que era una mujer él estaba trabajando y de repente aparecían ahí guardaban lo que eran los rollos de la envoltura de los productos de las papas fritas digamos y eso guardaban lo que era eso viene en rollos en rollos grandes y dice que por ahí estaba trabajando así y agarraba y aparecía un rollo rodando y no había nadie no había nadie porque la puerta estaba lejos la entrada gracias buenas noches y muy bueno el programa estás en la pop escuchando a Héctor Rosí la noche Héctor mi nombre es Diego bueno ya la había contado pero creo que no la pasaron yo salía con una chica hace como 30 años atrás más o menos bueno en la casa siempre pasaban cosas raras ella ya me había dicho que pasaban situaciones extrañas por ejemplo una noche estábamos en el living y se escuchaban ruidos de los cubiertos en la cocina que estaba a 10 metros en una casa grande pero como un revoltijo de cubiertos cuando yo iba a ver estaba todo normal no había pasado nada yo pensé que se había caído todo y estaba todo normal bueno me voy a sentar otra vez al living y digo no sé qué pasó está todo bien y a los pocos minutos otra vez lo mismo ruido de cubiertos pero mal bueno voy a ver de nuevo y digo no no hay nada otra vez un miedo imagínate la situación yo tenía hace 17 años y a la rata estamos así había un baño que estaba sin terminar que estaba cerrado y se escuchaban unos golpes en la pared así tres golpes mal mal bueno me voy a asomar por la ventanita viste por la ventana a ver si se veía algo que había entrado alguien no sabía que pasaba cuando me asombo no había nadie bueno al rato suena el timbre miro por la ventana porque justo el living daba el sillón daba la ventana a la calle me asomo no había nadie salgo rápido y bueno pasaron muchas cosas y después otra vez estábamos en la cocina estábamos sentados así yo escucho los pasos de una escalera quedaban a las piezas de arriba pensé que bajaba el padre que se iba a dormir temprano siempre y yo tenía nada más que balancearme para atrás con la silla y mirar y ya veía la escalera y eran los pasos patentes bueno no había nadie y después en el altillo se escuchaban ruidos de crujido de la madera como que caminaban resulta que esa casa era una pensión antes y parece que ahí murió gente eran delincuentes y lo mató la policía o algo pasó bueno hola mona buenas noches yo te quería contar la historia de la nombre mi tiempo oscuro que fue cuando tenía 13 años yo conocí un amigo que hacíamos un bandismo un par de cosas así bueno en un templo de acá de Campana hicimos un ritual donde convocamos a ciertos demonios y bueno y estas entidades nos pedían cosas y nosotros le teníamos que dar otras cosas y bueno hicimos bueno los llamamos nos habló nos hizo eso y bueno y nosotros yo de ese día no me acuerdo nada esa noche cuando lo hicimos no me acuerdo nada yo me a mí me levantaron como a las 3 y como a las 4 llegamos a la casa y yo me acosté a dormir y bueno y en el tuve cuando me acosté a dormir al otro día en el transcurso de que estaba durmiendo en el sueño me vino a visitar un amigo y me dijo que de lo que hice que me aleje que esas cosas no lo haga porque me iban a pasar cosas feas que él de lo que pudo me pudo proteger pero si yo lo si yo lo sigo viendo me iban a pasar cosas malas que él no quería eso para mí que no era digno de esas cosas y bueno y yo no le hice caso y seguí hasta los 16 con eso que quería contar esa historia que bueno que fue así y tengo tengo que dejar de hacer esas cosas la radio está muy buena y que tengan una linda noche Héctor Rossi en la POP 101.5 hola Héctor un saludo de acá de Salta Capital de David te cuento que bueno yo padezco demofilia severa viste yo me inyecto me inyecto mi remedio por vena viste dos jeringas de 10 centímetros cada una en ese día esa noche yo me estaba dorido del tobillo viste estaba dorido del tobillo bueno se me estaba hinchando y bueno a esa hora tipo de la mañana como yo tenía todo a mano y preparo mi remedio factor todos los que me estén escuchando que saben lo que es el factor 8 y soy hemofílico y se me desaparece la jeringa dos jeringas se me desaparecen yo ya me había ligado el brazo todo para inyectarme yo digo no negrita digo así no me descontas eso porque eso depende de mi vida si yo no vivo vos no vivís acá no me descontas y yo porque yo me levanté pues si yo no me moví de mi cama y la mesa de luz de mi habitación digo no pues negrita no digo así y me dicen no no adicta y se siente un ruidito en el cajón de la ropa yo ya te conté en otras ocasiones que todo se relaciona al cajón de la ropa de los calzones de mi calzón y siento un ruidito así y digo no negrita ahí lo pusiste y ahí estaba en la jeringa estas cosas juega conmigo viste juega conmigo pero eso eso me pasó el miércoles me pasó bueno un saludo muy grande me encanta el programa simple escucho me da un abrazo tremendo una más hola ¿cómo estás Héctor? mira mi perrito falleció hace en el 2018 era como mi hijo todo tenía ahora tengo dos gatas que las trato como mis hijas y me lo sueño seguido a mi perro me lo sueño seguido hasta luego cuando duermo siento que se me acuesta al lado mío y lo siento tal cual y hace poco tuve un sueño rarísimo mentalmente me dijo en mi sueño que él duerma al lado de mi cama y que está esperando que me vaya con él que no se va a ir hasta que me vaya con él y yo preocupada le decía pero ¿con quién dejo mis gatas? yo quería irme con él pero mi preocupación son mis gatas y ya son varios sueños que me pasa lo mismo hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? soy Sebastián de Zona Sur quería contar mi historia yo hace varios años estuve juntado con una chica casi ocho años soy licenciado en enfermería la conocí en un sanatorio prestigioso ella era supervisora la cuestión es que durante ocho años pensaba estar con una persona que pensé que la conocía y no fue así resultó ser que ella tenía otra actividad aparte de ser una supervisora ella era miembro de una secta en banda en donde me trabajaban a mí trabajaban para su beneficio para ganar plata para ascender en el trabajo por circunstancias de la vida yo me entero y le doy a conocer lo que yo me enteré y desde ese día se generó una especie de cosas muy mal empecé a ver cosas fue terrible en el trabajo pero lo más terrible era porque yo tengo en común con ella un hijo entonces tenía que ir a verlo al nene la cuestión es que cada vez que yo iba a verla al nene era una discusión con ella cuando vos discutías con ella es como si fuera que ella estaba como poseída tenía como tenía como si fuera que tenía algo adentro en la cual le cambió el semblante y la forma de hablar que era muy diferente a lo que yo conocía era rarísimo como si fuera que algo le caía encima y lo manejaban bueno eso es lo que me pasó y lo que aún sufro todavía con esas cosas el mal existe está doy fe que que existe que hace mal y hoy en día lucho con eso abrazos dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo está? buenas noches te comento es que tenía un par de historias para contarte tengo unas cuantas ¿no? pero esta es una de ellas salía con una chica de Formosa estaba 7 o 8 meses cada vez que salía de viaje estaba viajando para Guaya Formosa estábamos trabajando en el Chaco yo era una piba estuve mucho tiempo saliendo una chica de allá que la verdad que nos queríamos mucho estábamos bien queríamos juntarnos y en un momento dado bueno yo tuve un vuelco allá en el Chaco así que estuve licencia médica toda esa paprina en ese tiempo nos habíamos dejado de contactar un tiempo así que después me contacto con ella que habíamos quedado en que íbamos a encontrarnos y vamos a darnos bueno pasando un tiempo ella me llama por teléfono y le digo mira justo la semana que viene yo voy para Formosa contenta yo voy para Formosa llego a la casa pregunto por ella luego a mis hijas y había sido que bueno una de las hijas me comenta a David una de las hijas me comenta de que ella había fallecido dos días antes de hablar conmigo que era imposible creo que se estaba despidiendo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal bueno mi historia paranormal es con respecto a mi padre él comenzó el primero de mayo del 2016 y la noche anterior yo soñé toda la noche con él y en cada sueño veía el 11 y el 15 11-15 soñé que que él me duraba a volar por un campo verde que no tenía no tenía un igual por un campo de girasoles y me duraba una plaza de juegos todo de juegos rústicos que eran todos para mí un juego de toboganes columpios sub y baja él jugaba conmigo incansablemente todo el tiempo y después volábamos literalmente tomado de la mano yo como si fuera un chico de 8 años y él en su juventud lo reconocía en el sueño por las fotos cuando me despierto el otro día me desperté con una felicidad no me lo puedo olvidar hasta el día de hoy hablo por teléfono con él a las 10 de la mañana era primero de mayo era el día del trabajador y le pregunto qué iba a hacer porque el 2 de mayo tengo una hermana que cumplía años también y iban a festejar el día del trabajador entonces le pregunto qué iba a hacer a las 10 de la mañana y me dice que justo estaba en la casa de mi hermana y que iba a hacer un asado al mediodía y que iba a festejar con mi hermana el día del trabajador 11 y media más o menos del mediodía y de la mañana me tomó mi hermana diciendo que mi papá había festecido que fue un ataque cardíaco y se sentó y de ahí lo acostaron en una cama y directamente falleció ayer anteayer mirando el certificado de defunción me di cuenta que la hora de defunción decía 11 y cuarto los certificados decían 11 y 15 la hora en la cual los médicos constataron cada acto fue 11 y cuarto así que creo yo y lo tomo que el sueño premonitorio de la noche el sueño de la noche anterior fue premonitorio la cual me avisaba que al otro día mi papá seguramente abandonaba la tierra y fue de los 75 años en sus últimas palabras recuerdo bien lo que me dijo en el sueño diciéndome que yo seguía la cadena de su descendencia hay más historias hola Héctor mi nombre es Paola bueno nada quiero contarte mi historia en el día de ayer estaba escuchando la radio cuando la mamá de Karina contaba lo del cementerio yo estaba volviendo del club donde hago gimnasia y estaba con el GPS puesto en el teléfono en el auto y justo estaba contando la parte de que ella iba en el auto con el chico y que había visto la figura de un hombre atrás de él en ese momento en el teléfono habla sola se disparó solo el celular la asistente de Google diciendo cementerios y aparecieron en la pantalla como un millón de cementerios alrededor del autito donde yo donde iba supuestamente mi auto a todo esto no solo que se prendieron las luces del teléfono sino que el auto se me paró pero se me paró automáticamente obviamente se me hizo la piel nada me costó volver a arrancar el auto y cuando volví a arrancar el auto el teléfono se me apagó no sé si habrá tenido que ver con lo que estaba contando la mamá de Karina o qué pero la verdad que me pasó un escalofrío terrible por todo el cuerpo así que nada esa era mi historia les mando un beso enorme la vida al aire según Héctor Rossi la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal 9 de la noche 31 minutos estamos en vivo en pop ciento uno cinco este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los cuelgo a mi canal de youtube que es Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube a Héctor Locutor y podés escuchar una y otra vez estos programas podés hacer maratón de la noche paranormal en youtube Héctor Locutor suscríbete anda ahora apretá el botón de suscripción es más si vos no estás escuchando esto en vivo estamos en vivo es lunes 26 de septiembre 9 de la noche 31 minutos pero si vos estás escuchando este programa en youtube o en spotify te pido que si estás en youtube pongas una pausa un toque hagas una historia en instagram y me etiquetes arroba Héctor Locutor ok Héctor yo estoy escuchando el programa del lunes pero hoy es martes miércoles jueves a qué hora nos estás escuchando mientras haces qué contámelo en instagram arroba Héctor Locutor ok también podés contármelo si estás en vivo ahora esta noche de lunes cómo vivís el ritual el comienzo de la semana en vivo en el aire de pop hace una historia en instagram y etiquetame arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok también podés compartir la transmisión de youtube o el video de youtube de este programa compartilo con tu gente ahí toca la flechita de compartir mandalo a tu grupo de whatsapp contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la pop 101 5 hola Héctor te quería contar que el mes pasado mis hermanos y yo estábamos despiertos tipo 2 de la mañana de la nada empezamos a escuchar que alguien golpeaba mi hermano me manda un mensaje me dice sos vos morena le digo no tengo miedo después me dice que va a bajar a ver que era y cuando baja me dice que no había nadie nos acostamos a dormir de nuevo y al día siguiente pasó lo mismo al día de hoy no sabemos que es pero siempre se escuchan ruidos de madrugada alguien golpea nuestra puerta acabo de subir a mi cuenta de instagram un reel que hice con la mona y con maca nuestra nueva productora te digo nos salió muy bien no tiene que ver con lo paranormal hicimos un reel con un temazo de billy idol ojos en rostro es un temazo de los si es un temazo es un temazo si lo quieren ver es más no es si lo quieren ver necesito que lo vean necesito que lo puntúen que digan que les pareció te metes en mi instagram arroba héctorlocutorok aprovecha ese reel para reportarte para contarme desde donde nos estás escuchando para decir presente yo esta noche de lunes 26 de septiembre estoy escuchando la pop reportate mi instagram en el reel que acabamos de subir con la mona y con maca arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok deja un comentario un comentario para mis compañeras para la mona para maca para iván metete en mi instagram arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok te estoy esperando ahora metete en instagram deja el comentario que en un minuto te leo comentarios en el reel que acabamos de hacer en mi instagram ya está colgado arroba héctorlocutorok también puede sugerir otros temazos de los 80 de los 90 para que hagamos los próximos reels ricardo está en vivo hola ricardo buenas noches hola buenas noches héctor como te va bien loco bienvenido bueno te escuchamos si mira mi historia es de una hermana religión hace mucho que pasó y yo antes que nada le doy las gracias porque esto escucha mucha gente y yo sé que me va a venir bien para muchos tengo entendido que las velas los velones abren portales si me dijeron bueno esta hermana se ve que andaba haciendo cosas que no debía hacer o por pedido encargo de algunos clientes de ella para hacer cosas malas y yo le decía mira no estaba bueno lo que vos vas a hacer bueno esto sucedió así viste ella fue a prender un velón y se le reventó se explotó el velón y se quemó todo el brazo tuvieron que llevar la gente al hospital ella me decía no yo no hago cosas malas y bueno se me acerca y lo di ya y me decía que si estaba haciendo cosas malas que por eso le pasó y lo que le pasó y a veces puede ser que te hacen demandas o sea que atacan en las entidades y hacen esas cosas y es peligroso por eso hay que tener mucho cuidado ahora tengo que preguntarte Ricardo que estaba haciendo con ese velón que tipo de ritual estaba haciendo uno de ellos iba a prender para atenderlo le ponen bebida viste servirlos y se le da luz también pero justo fue a prender y se le explotó y con la cera se quemó todo el brazo lo siente como una advertencia digamos claro claro es mejor por eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando se tocan con las entidades o algo hay que hacer las cosas bien a eso me refiero claro che bueno te queremos agradecer la historia Richard te mandamos un abrazo yo también yo sé que falta poco para el martín así que bueno espero que yo sé que lo van a ganar alegable bueno te agradezco mucho Ricardo gracias gracias un abrazo grande chau chau qué tal buenas noches para todos cómo están les cuento mi historia primero que nada estoy privado de mi libertad esto me pasó en la alca el día número 3 de la plata ahí el pabellón es largo y tiene muchas ventanitas y todas las noches a partir de las 2 de la mañana veía como una sombra corría en el patio es algo imposible ya que a esa hora no hay patio era imposible que alguien estuviera por ahí una de esas noches se corta la luz y no se ve ni acercándote la mano a la cara de la oscuridad que hay esa noche que se corta la luz vi a alguien que se para a unos metros de mi celda todo esto estando solo no podía entrar nadie abro los ojos estaba parado bien al lado mío como mirándome era una sombra más negra que la misma oscuridad muy despacio me fui tapando y hasta el otro día no salí de abajo de la manta te juro que esto pasa todas las noches tengo otra que me pasó en la unidad 32 de Florencio Varela todas las noches sentía que me agarraban de las piernas y me estiraban me tenía que volver a acomodar cada 15 minutos me tiraban de las piernas me aparecían todas las rodillas moretoneadas al otro día tenía que acomodar el colchón ya que quedaba colgando a medio caer no saben el miedo que me daba buenas noches para todos soy Leonardo de Quilmes y esta historia es real Marcelo ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches doctor buenas noches bienvenido te escuchamos Marce ¿cómo está? bueno te comento yo hace yo soy trabajador de cementerio hace muchos años estoy hablando hoy tengo 46 años y estoy hablando hace 20 por él que más o menos es a la altura que empezaron a existir los crematorios bueno antes de que existan los crematorios nosotros nos tocó hacer una tarea un trabajo donde se abrió una vaquera una vaquera es una fosa grande en un sector del cementerio había que desalojar el depósito de cajones se habla de más de 150 cajones más o menos hemos tirado a esa fosa la costumbre del trabajador era apropiarse del oro que por ahí esos cajones que ya estaban sin reclamar porque eran cajones de nicho y bóvedas ¿sí? era apropiarnos del oro que había como para repartirse en ese tiempo el oro no valía mucho tampoco pero juntar era era algo que algo común en esos tiempos bueno ese día se me da por por cargar a un compañero nuevo un compañero mucho mayor que yo empezó a trabajar ahí en esa fosa más toda la tierra se hizo una montaña detrás de esa montaña estaba mi con mi otro compañero trabajando y yo lo que hice cuando abro uno de los cajones extraigo la cabeza del muerto en este caso era una mujer ya que le había crecido el pelo un metro más o menos de pelo tenía largo y yo con un gancho un fierro largo le había sacado la cabeza lo enganché y lo cargué a un compañero ¿sí? nunca nunca en tantos años había jugado con un cuerpo de esa manera todo lo que he hecho lo he hecho porque era mi trabajo porque si no lo hacía yo lo hacía alguien también eso no fue nada terminó mi tarea mi día laboral me fui a mi casa a todo esto me he puesto todos los anillos que les sustraje a cada uno de los cadáveres de los cadáveres tenía cadenita tenía pulserita pero siempre me fui con esta acción que sabía que había hecho mal ¿sí? llego a mi casa llego a las once y media de la noche ya estaba cansado yo entraba a las siete de la mañana hasta las cinco y media de la tarde en ese tiempo no salía me tocó la hora de dormirme bueno se duermen todos en mi casa yo vivía con mis padres y mis hermanos en esa noche mis hermanos en esa noche mis hermanos no estuvieron en casa me acuesto empiezo todavía no empecé a soñar yo te puedo asegurar dormíamos en una cama superpuesta con uno de mis hermanos yo dormía abajo normalmente aquella persona que tiene miedo se aleja de la puerta ¿sí? bueno yo nunca tuve miedo en ese sentido así que dormí me acosté normal todavía no había dormido profundamente había apagado todas las luces y por abajo de mi cama el colchón a la altura de mi espalda me lo levantaban con el puño Dios así bien yo sabía que por donde venía me levantaban tranquilamente me levanté de mi cama prendí la luz miré con con total lentitud y con por ahí con algo de miedo a que me apareciera alguna imagen no fue así así que más todavía pensé de donde provenía todo esto me vuelvo a acostar apago todo otra vez y me sacude la cama mal la cama superpuesta me la sacudió a los costados ahí si salté de la cama ya asustado atiné a sacarme los anillos a ponerla en la mesita de luz a rezar un padre nuestro a pedir disculpa por lo que había hecho y fue recién ahí donde pude cerrar los ojos hasta con temor y todo y pude dormir y amanecer de la mejor manera ya más tranquilo porque no me molestó más después de haber pedido perdón y de rezar un padre nuestro siempre entendí que lo lo último que tenés que hacer y más que nada se entiende que no se puede jugar con con las almas se cruzó vos hacés una especie de mea culpa de haber cruzado un límite si si totalmente totalmente ya te digo tengo más de 25 años y nunca nunca jugué con con eso ya he hecho cosas y bueno la verdad que nadie sabe lo que hace realmente un trabajador de cementerio no hay para cualquiera tampoco si hay mucho hay mucho mito alrededor che gracias por contar tu historia marcelo dale un abrazo gracias a todos ustedes por escuchar gracias a vos chau chau para hablar en vivo 4 535 42 04 llamanos ahora al directo de la pop 0 11 4 535 4 2 0 4 llamás salís al aire o llamás tomamos tu nombre y tu teléfono y te llamamos nosotros en un minuto 0 11 4 535 42 0 4 también podés escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 1 0 7 3 audio de whatsapp al mismo número 11 27 84 1 0 7 3 está ana en vivo la saludo ana estás ahí hola hola ana como te va como estas doctor bien me das un título de la historia que nos vas a contar mira una experiencia extraña dentro de lo que podríamos llamar algo paranormal tiene que ver con el juego de la copa tiene que ver con el juego de la copa bueno me das un minuto y ahora hablamos bueno perfecto quédate ana y quédense ustedes también que ya volvemos estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 ahora si ana estamos en vivo con vos y te escuchamos bueno mira yo estudié psicología y por supuesto tuve siempre una mirada científica con respecto a los fenómenos ¿no? y siempre descreída de los fenómenos sin embargo en mi familia mi padre médico me ha contado muchas historias sobre todo la tendencia espiritista de finales del siglo XIX y principios del XX y siempre descreída el juego el famoso juego de la copa nunca quise jugar y en un cumpleaños en un cumpleaños de una amiga médica como joda del cumpleaños quisimos jugar el juego de la copa por supuesto no se movió ¿no? entonces concluyeron todos los los que estaban en el cumpleaños que estábamos todos mirando digamos teniendo una mirada muy coercitiva con respecto a los fenómenos que no se iba a dar bueno luego yo entré a trabajar a una asociación médica y entré antes de mi horario yo daba clases después de las seis y media de la tarde y entro ese día a las cinco de la tarde estaba luces encendidas en las oficinas yo daba en un salón particular y veo que risas o nerviosas y abro la puerta de esa oficina y encuentro a tres empleadas que eran tres administrativas en esa asociación y se estaba moviendo la copa a una velocidad impresionante y me se me atrojaron las piernas porque nunca había visto viste cuando nunca tenés ningún tipo de acontecimiento ni ninguna experiencia en absoluto y bueno me quedé electrizada me bajó la presión ¿no? y la copa se movía ¿cómo decirte? tirando los papeles viste que armaban papeles sobre la mesa con las letras y de tanta violencia que tenía el objeto esta es una copa literal ¿no? una copa de vidrio invertida iba tirando ¿no? uno a uno los papeles y como que el espíritu supuestamente convocado no se iba ¿no? ellos estaban jugando luego en la universidad Kennedy en los años noventa se daba la materia para psicología en quinto año creo que era el plan 301 no recuerdo bien después se quitó esa materia ¿no? de la carrera de psicología y teníamos bueno por supuesto profesores y a la jefa de cátula le consulto por esto si era lo usual si ellos lo observaban y me dijo que sí que sucede que se llama fenómeno sí y que hay personas que tienen como la capacidad de captar energías bajas me mencionó ella ¿no? esto que resulta como asombroso pero que sí que sucede y la parapsicología como ciencia estudia tiene una investigación rigurosa sobre estos fenómenos y generalmente encuentran otras explicaciones con respecto a estos fenómenos en el caso de que no encuentren ninguna explicación normal digamos usual ¿no? dentro de de este lado ¿no? lo llaman fenómenos sí bueno esa es la historia la verdad gracias por compartirla porque de alguna manera diste otra mirada sobre esa situación gracias por estar ahí Ana bueno un beso un beso grande quédense con nosotros chau hasta luego hola paranormales hola Héctor hola Mona esto me sucedió hace 50 años exactamente por ese entonces teníamos una quinta muy grande en la zona de Urlingham la parte de atrás de la quinta lindaba con terrenos de la base aérea de Morón por ese entonces muy visitada por objetos y luces sin explicación una noche los perros ladraban y ladraban terriblemente obviamente la consigna de mis abuelos era no salir teníamos 14 perros que nos cuidaban y mis abuelos aparte estaban armados la cuestión es que a la mañana siguiente una zona de la quinta apareció con todo el pasto quemado a los 4 o 5 días empezaron a aparecer hongos enormes que parecían sombreros de galeras y si los pateabas largaban un olor y un humo muy feo fue en ese momento que mi abuelo fue hasta el INTA que estaba cerca vinieron al otro día llevaron muestras y retiraron los hongos 20 o 30 si mal no recuerdo la cuestión es que a los 3 días vinieron 2 camiones de la fuerza aérea retiraron toda la tierra de la zona afectada y nos dejaron con un terrible agujero de 20 metros de diámetro por casi 40 centímetros de profundidad mi abuelo estaba recontra enojado por lo que habían hecho y encima sin dar explicaciones a los 2 días nos trajeron 2 camiones de tierra negra nueva y un montón de frutales para plantar como disculpas por parte del INTA lo único que supimos era que la tierra estaba altamente radiactiva esto figura en los libros de la fuerza aérea gracias por leer me dice Fernando gracias Fernando por estar con nosotros Héctor les cuento una historia nosotros nos dedicamos al retiro de personas fallecidas también en prepararlos para que sus familiares los puedan velar esto pasó hace poco no más de 2 meses con mi novio nosotros trabajamos juntos él había ido a retirar un cuerpo a un hospital yo no lo había podido acompañar resulta que cuando él vio a la señora en la bolsa mortuoria ya algo le daba mala impresión él tenía que prepararla y tocarla no quería tocarla su aspecto era raro cuando termina de prepararla se empieza a sentir mal al otro día decía que sentía olor feo pero no era el olor que siempre solemos sentir cuando los cuerpos no están bien me dijo que era el olor que la señora tenía así estuvo 4 días que tenía además dolores al día siguiente estábamos durmiendo y hablaba solo y lloraba yo obviamente me di vuelta pensando que soñaba y lo dejé al rato se levantó y dice esta señora tenía algo algo que se me pegó o se me metió adentro algo pasa decía él el mismo día a la noche vuelve a su casa y me dice que medio entre dormido respirando él la escucha y dice que esta mujer murmuraba algo se exaltó me llamó me lo contó y me dijo mira no lo puedo creer pero siento que la mujer está acá mi abuela que es una mujer de campo y hace curaciones le dice que lo iba a ayudar para que ese espíritu se fuera mi abuela lo limpió esa tarde se va a dormir la siesta y cuando se despertó mi abuela me llamó y me dijo mira se le pegó una bruja mala bruja negra de las de antes mi abuela la vio vio un espíritu podrido y negro la enfrentó y le dijo déjalo tranquilo porque estás molestando a la persona equivocada la bruja se reía y le dijo que no se iba a ir mi abuela le dijo te vas a ir porque no podés por ninguna ley molestar o hacerle mal a alguien que te estaba ayudando a los días su dolor de cuerpo y el olor de la señora mi novio lo dejó de sentir mi abuela siguió haciendo sus oraciones hasta que ese espíritu se fue definitivamente quédense con nosotros estamos en vivo en un rato historia central estreno si vos querés hablar en vivo conmigo es ahora llamame 4 535 4204 el directo de la pop 011 4 535 4204 llama ahora que te atiende Iván o Maca que están en vivo con nosotros dan tus datos todas tus datos anotan tu teléfono te llaman y salís al aire en vivo desde cualquier lugar del país contame tu historia paranormal 011 4 535 4204 o escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 1073 también podés mandar un audio de whatsapp tomate dos minutos grabá tu historia en un audio si vos no tenés historias te podés transformar en un recolector o recolectora de historias escribile a tu gente por whatsapp a tus grupos a tus compañeros compañeras de laburo che me mandan audios contando historias paranormales esos audios reenvíalos al 11 27 84 1073 tus historias paranormales en el aire a la vuelta de esta tanda sacamos de la galera una historia retro una de las más fuertes se titula la sombra que no es mía quédense con nosotros ya volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosil esta es la historia real de la sombra que no es mía en primera persona me llamo Marcos soy de zona oeste los hechos que voy a relatar me pasaron durante 2009 cuando yo tenía 30 años en aquel entonces mi vida era un cambalache vivía del sueño sueldo de mis padres que eran jueces me las daba de rockstar pero no sabía tocar ni una pandereta tenía una novia con la que nos vestíamos todos de negro cuero cadenas borsegos y pañuelos nos gustaba mucho era un lugar que se llamaba Red Bell y que quedaba en capital un bar de tres pisos bien del palo hasta tenía pibas bailando en un caño y todo la relación no duró mucho a los cinco meses cortamos fue mi culpa yo me mandé un moco con su prima cuando habíamos ido a una fiesta familiar la cuestión es que pasé bastante tiempo sin ir al mencionado bar sinceramente yo no tenía amigos allí pero cierta vez vi que iba a tocar un tributo a Poison una de mis bandas favoritas llegado el día tomé el tren y fui luego de llegar y atravesar la puerta del bar comencé a ver con qué chica podía intentar algo había una chica de pelo azul sentada en la barra estaba vestida toda de rojo me presenté pegamos onda me sorprendió saber que ella también había ido allí sola me dijo que vivía a pocas cuadras para mí ya estaba todo cocinado al menos eso pensaba vimos el recital nos dimos unos besos acordamos que luego de allí podíamos ir a su casa ya faltando poco para el final yo quise ir al baño fui hice lo mío me lavé las manos al salir me choqué con nada más y nada menos que mi ex novia fue un encuentro sin decir palabras ella se acercó me besó y mordió el labio lo hizo con una crudeza extrema tanto que me sangró lo que sigue fue muy macabro pero en ese lugar las cosas así no suelen ser tan raras si contase cada cosa que había en el baño mi ex novia puso su dedo en mi boca que emanaba sangre después con aquel dedo manchado me dibujó una media luna en la mejilla izquierda se fue sin decir nada en ese instante vi que la chica de pelo azul estaba cerca ella había visto todo enojada se dio la vuelta y se fue yo corrí al baño me limpié la sangre y después la salí a buscar pero no la encontré más tampoco a mi ex me quedé sin el pan y sin la torta pero la noche se iba a poner todavía peor salí para ver si encontraba la chica de pelo azul me acordaba más o menos la dirección que ella me había dicho pasé por una casona vieja de ventanas rotas había unos tipos sentados en la vereda tomando quise ignorarlos pero comenzaron a seguirme pronto me vi rodeado les ofrecí toda la plata celular no tenía pero ellos no estaban conformes no paraban de repetir este otario tiene la guita y seguro una de esas motos también me arrastraron al interior de la casa vieja me pegaron tanto que me desmayé desperté en el hospital miré un reloj de pared que había allí habían pasado al menos ocho horas un doctor que me vino a abrir los ojos me dijo señor Red ya se siente mejor yo no entendía que me estaba diciendo entonces él me explicó los vecinos de la zona dicen que vieron a un tiempo en calzoncillos salir de la casa vieja estaba muy confundido cuando preguntaba su nombre solo decía Red Bell por suerte aquello solo fue temporal en el hospital me hicieron dormir y despertar y allí ya sabía mi nombre dirección y todo aquello de que te roben todo y te dejen en calzones es moneda corriente pero iban a pasar aún cosas peores en aquel momento yo pensé que me habían pegado tanto que tenía problemas en la cabeza lo que me acuerdo de la paliza antes de quedar knockout es ver una sombra negra pasar por detrás de los tipos que me pateaban volví a ver a esa sombra unos meses después me acuerdo que estaba empezando a llover vi una sombra pasar por mi ventana sentí miedo quise pararme a cerrarla y tuve uno de esos accidentes estúpidos me resbalé con una media y mi brazo se fue de lleno contra el vidrio de la ventana yo no grité pero mi madre vino corriendo al escuchar el ruido y ella sí gritó al ver la sangre y el colgajo de piel en el vidrio roto de la ventana llamamos a urgencias y no sé si el tipo era un novato o qué pero hizo alguna cagada al suturarme el brazo a los pocos días comencé a tener fiebre y se me hinchó todo el brazo me internaron no es joda casi pierdo el brazo todo ese año la pasé mal no quise salir más de mi casa mis padres pensaron que era culpa de mi ex que yo estaba deprimido me compraron un perro el pobre también la ligó de arriba me acuerdo que estaba en el living había tenido que sacar la basura vi de nuevo aquella sombra escuché el camión de recolección y los chillidos de mi pobre perro siendo arrollado se había escapado sin que yo me diera cuenta mi última esperanza de que ese no sea un año de mierda eran las vacaciones que teníamos programadas en Brasil primero fuimos hasta Misiones a una casa que tenemos ahí la idea era ir en auto podíamos costearnos el avión pero mi padre siempre quiso un viaje familiar en auto se ve que el tipo que cuidaba no hacía las revisiones que se requerían el auto se nos quedó por el camino paramos en un pueblito mientras arreglaban el auto el agua de ese lugar nos enfermó del estómago quiero aclarar que durante todo el viaje vi la maldita sombra aquella llegamos a la casa de mi tío unos 5 días más tarde de lo planeado ahí todo se puso más espeluznante pensamos que la casa estaba embrujada me acuerdo que la primera noche escuchábamos cosas caerse gritos y lamentos al otro día mi tío parecía de lo más tranquilo como si nada hubiese pasado lo encontré en su patio fumando un habano le dije lo que había pasado muy sonriente me dijo mis familiares han reaccionado algunos de ustedes vos, tu mamá o tu papá tienen un gualicho mi hijo fue ahí que me saltó la ficha le conté todo lo que había pasado desde que me crucé a la loca de mi ex en el bar le pedí venganza él me dijo que podía hacerme una limpieza que todo vuelve y que ella estaba por pagar algún día yo le dije que sí nomás pero no quería dejar todo en la nada después de la limpieza que me hizo busqué entre los libros de mi tío anoté una que podía hacerse con algún objeto de la persona yo tenía una cadenita que ella había olvidado en mi casa cuando volví a Buenos Aires lo hice no voy a describir el proceso pero la piba terminó muy mal hasta hoy sigue internada en un psiquiátrico yo no recibí la vuelta y pensé que nunca iba a pasar nada después de todo esto senté cabeza terminé la facultad y en 2013 me casé y en 2014 tuve a mi primer hijo en octubre de 2019 todo volvió a empezar estábamos llegando a mi casa con el auto antes de abrir el garage vino un tipo muy sacado comenzó a golpear la ventana y a gritar salgan dame el auto los boleteo a todos dale mi esposa y mi hijo que iban en el asiento de atrás lloraban yo me quedé petrificado porque atrás del tipo iba creciendo algo negro una sombra abrí mi puerta pero antes de que pueda quitar el seguro de la puerta de atrás el loco me arrastró fuera del auto y se metió adentro se fue con mi hijo y mi mujer adentro evidentemente estaba muy drogado a pocas cuadras terminó volcando el auto y murieron todos pocos meses después de esto explotó la pandemia mis padres fallecieron de COVID quise ir al hospital a ver a mi ex novia pero no me dejaron entrar debido a la pandemia hice averiguaciones y me di cuenta que no iba a servir de nada pedir perdón ella no tiene registro de nada mucho menos de cosas pasadas pero está ahí por mi culpa ya estuvo COVID y no murió supongo que su muerte sería el fin de la maldición pero no le deseo eso me hago cargo de mis acciones en todo lo que va de esta maldita peste nunca me enferme y tengo la guita y propiedades de mis viejos pero tengo el oscuro presentimiento de que cuando todo esto pase cuando todos estén bien yo voy a ver de nuevo aquella oscuridad la sombra que no es mía 10 de la noche 14 minutos estamos en vivo en la noche del lunes la noche paranormal para hablar con nosotros 4 535 42 04 directo de pop 011 4 535 42 04 vivo 2 puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 noche del lunes noche de historias paranormales de famosos que trae Nico Krumnick en vivo hola Nico ¿cómo estás? hola Héctor buenas noches hoy noche de historia paranormal de un famoso que aparte es un amigo así que agradecido con él por haberse copado venimos trayendo buenas historias sí la verdad que sí y hoy toca una relacionada con esos juegos macabros espirituales que obviamente todos alguna vez sentimos nombrar y es como que nos animamos a jugarlo no nos animamos que la copa que la ouija bueno el señor Chapu Martínez cantante que en este momento le está yendo muy bien con su música algunos temas bastante conocidos Salimo Jedes De Costao Pestañaste y hace 11 días nada más su último lanzamiento La Vecinita de RKT la está rompiendo el Chapu con la música y nos contó una historia que yo la estuve escuchando y te digo se me pusieron un poquito los pelos de punta oíme además es influencer él también ¿no? es súper influencer el Chapu mira tiene Héctor más de un millón de seguidores en Instagram y en TikTok ya superó también los 100.000 suscriptores en YouTube que bien y aparte la está rompiendo streameando en Twitch tiene más de 17.000 seguidores ahí un tipo que ganó Martín Fierro al Rey de Redes ah mira el Maca lo haga eso sigue compitiendo nada más ni nada menos que contra Migue Granados la verdad que en este momento aparte el Chapu está nuevamente digamos en el foco de la tormenta porque hace poco se conoció él fue afectado porque compró unos pasajes muy baratos a un precio insólito para viajar al Mundial de Qatar y en este momento está casi por entrar en juicio con la agencia de viajes ¿por qué? porque sacó Héctor cuatro pasajes ah me acuerdo de eso pagó 151 pesos él con tres amigos una locura claro se ve que hubo un error que en realidad pudo haber sido una publicidad engañosa en la página web de la agencia y están por ir a juicio hoy me estuvo contando que locura Dios mío bueno ojalá que se solucione todo oime ¿cómo te siguen a vos en redes? bueno a mí me pueden encontrar como arroba Nico Krupnik las dos veces con K así estoy en todas mis redes sociales y vuelvo a invitar a la gente que escucha La Noche Paranormal pídanme famosos famosas díganme quiero que hables con tal que te cuente una historia y yo los contacto para traerlo acá al programa bueno llegó el momento suban el volumen el Chapo Martínez nos relata esta historia en primera persona que viene de la mano de Nico Krupnik en La Noche Paranormal hola chicos ¿cómo andan? bueno quiero contar un poco mi anécdota que no fue para nada copada pero bueno si nos quedó marcada fue un antes y un después en mi grupo de amigos siempre que tenemos ahí un asado o nuevas salidas lo contamos a gente que no lo haya escuchado nunca porque realmente fue increíble nos juntamos hace más o menos siete años en lo de mis viejos a ver un partido del mundial de rugby de los Pumas contra los Soul Blacks y bueno nada un poco con esa curiosidad adolescente de querer nunca haber jugado al juego de la copa a la Ouija teníamos ganas queríamos ver experimentar ninguno se animaba a hacerlo en ninguna casa y bueno nada yo obviamente puse la casa de mis viejos como un lugar para hacerlo porque la verdad que era bastante escéptico no creía mucho en eso obviamente que eso cambió por completo y a partir de ese día de hecho fue la primera y única y última vez que jugamos todos porque realmente se vivieron cosas muy muy fuertes recuerdo que jugamos a la Ouija bueno armamos todo el tablero yo compré doce velas más o menos creo que eran dos o quince velas utilizamos todas las velas estuvimos jugando desde las doce de la noche hasta las siete y cuarto de la mañana la verdad que fue una experiencia inolvidable pasaron millones de cosas que si me pongo a contarlas una por una no termino más pero bueno dentro de las cosas más fuertes que pasaron bueno nos contó que era el espíritu era una era un familiar de uno de los que estaba jugando bueno obviamente mi amigo se puso súper mal al principio pensábamos encima que nada nos estaba haciendo una joda entre algunos de nosotros y bueno después se empezó a tornar cada vez más serio contó que había muerto acribillada bueno nada cosas bastante fuertes una de las cosas más fuertes que nos pasó que bueno dentro de todas las preguntas que le hacíamos y cómo iba respondiendo en un momento se descontroló esa ficha porque no jugamos con la copa sino con el dealer se descontroló y empezó a poner no, no, no iba la N la O, la O no, no, no entonces preguntábamos qué estaba pasando obviamente que nos asustamos un poco nos decía que había un espíritu afuera malo que quería llevárselo que no abramos la puerta obviamente al principio nos reímos una vez más pensábamos que era alguno de nuestros amigos hasta que de pronto empezó a sonar a golpearse la puerta con todo la puerta y la ventana de mi casa de la casa de mis viejos perdón a sonar con todo pero con todo sin pero no puedo explicar cómo empezó a sonar estábamos todos en el living y bueno, nada vimos esa situación como pasó literalmente al costado nuestro o sea, no había nadie que esté golpeando la puerta nadie o sea, ninguno de nosotros no era posible eran las 2, 3 de la mañana cuando sucedió eso y empezó a golpear la puerta y por favor ayuda se escuchaba por favor por favor ayuda obviamente salimos todos corriendo para la cocina que estaba mi viejo viendo el partido de los Pumas dicho sea de paso no pudimos ver el partido porque no nos dejó digamos el espíritu esa noche o sea que al final la juntada terminó yendo para otro lado pero bueno recuerdo que fuimos para la cocina yo le pedí a mi viejo por favor que nos acompañe a la puerta que pasaba nos acompañó y obviamente cuando fuimos a la puerta del living no había absolutamente nadie tipo en la puerta de afuera realmente fue una experiencia única y aterradora nos hizo hacer un montón de retos para poder para que el espíritu se vaya no se quería ir le decíamos por favor te podés ir te querés ir ya terminamos ya te agradecemos no 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 hemos hecho una pirámide humana entre todos mis amigos o sea realmente fue una locura lo que vivimos esa noche por último dejame decirte que usamos todas las velas y cuando eran las 7 y cuarto de la mañana y ya ahí nos estaba diciendo que era lo último que teníamos que hacer para irse quedaba lo último lo último lo último de la última vela que bueno obviamente nosotros nos dijeron sabíamos que si la vela se apagaba y el espíritu no decía que se había ido el espíritu quedaba dentro de la casa así que ya con lo último que quedaba y con muchísimo miedo de que quede el espíritu en la casa de mis viejos nos dijo que nos demos un beso un abrazo cada uno nos miramos a los ojos nos digamos que nos queremos y que esperemos a que se apague la vela y ahí se iba a retirar el espíritu bueno la vela se apagó a los 36 segundos contado con un cronómetro de que nos dijo eso y bueno nos queda esa anécdota esa historia para contar que obviamente nunca más en nuestra vida repetimos y obviamente le tenemos muchísimo respeto un abrazo para Nico para la Mona para Héctor el programa está buenísimo los escuchamos siempre gracias Chapu querido buen testimonio trajiste buen testimonio aparte del Chapu Héctor oyente del programa ah un abrazo el Chapu fenómeno fenómeno al toque se copó me dijo si que bueno me encantaría y nos mandó su historia una historia aparte bastante te digo que nos podría pasar a cualquiera si obvio por eso no son juegos son rituales hay que tener cuidado hay que tener respeto oime como es el Youtube de Chapu bueno el canal de Youtube de Chapu es Chapu tal y como lo escuchamos Chapu ahí lo encuentran tiene sus 4 videos musicales más importantes incluyendo el último que lanzó la vecinita RKT y en su Instagram arroba Chapu Martínez donde sube videos que te digo muy divertidos muy divertidos así que invitamos a la gente que lo siga al Chapu que es un copado total como es el Instagram arroba Chapu Martínez Chapu Martínez bueno fácil Chapu Martínez y el tuyo el mío es arroba Nico Krupnik con K las dos veces bueno Nico Krupnik Nico gracias por haber venido gracias a vos Héctor saluda a toda la gente que escucha el programa vamos por más está otro Nicolás en el directo Nico como te va hola que tal buenas noches buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno quería contar esta historia no sé si le va a gustar a ver esto fue en 2016 el 25 de noviembre bueno estamos con un compañero habíamos ingresado al ejército como voluntario nos tocó nuestra primera guardia sí fuimos a Vicerga al polígono nos dieron un puesto donde no había nadie era estábamos solos mi compañero Lucas Bertotto se encuentra dos de la mañana más o menos fumando un cigarrillo tranquilo y yo salgo a recorrido a hacer la huerta común con el corriente como todos los días sí y bueno lo veo a mi compañero tardando más de una hora como que hablaba con alguien y yo miraba y no había nadie realmente no veía yo a nadie y cuando mi compañero sale se va caminando y me dejó solo y le pregunto ¿a dónde vas? no me dijo el sargento que me enganchó fumando y me dijo que vaya y le dé reporte a su oficial de semana ¿qué sargento le digo yo? éramos yo y él nomás el muchacho me dijo el sargento me dijo el nombre y todo y se fue fue a su oficial de semana y sale a la notificación que lo enganchó fumando y yo quedé solo y después veo que vienen todos vienen el patrullero vienen vienen las guardias vinieron casi todos supuestamente el muchacho había visto a a este tipo sargento él había dicho eso y le tiró el nombre todo le dijeron el grado le preguntaron yo estaba anuladado no sabía qué hacer de este tipo qué le pasa a Dios había sido que este sargento ya había muerto hace varios años miré vos y se le apareció de la nada a mi compañero Bertoto y bueno cuando le dijeron la novedad que ese señor ya había muerto no lo podía creer porque él lo estaba bien y yo salí de testigo pero yo no vi nada yo vi que él estaba hablando solo claro y bueno mi compañero bueno hasta ahora sigue con tratamiento psicológico imagínate lo que le pegó lo que lo shockeó eso fue algo fascinante no algo no sí sí obvio o sea este fenómeno los paranormales son inexplicables gracias Nico gracias loco por contarlo dale campeón te mando un abrazo chau para hablar en vivo con nosotros ya podés escribir la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíalo al 11 27 84 1 0 7 3 o llamanos 4 535 42 0 4 4 5 3 5 4 2 0 4 verónica estás en vivo cómo te va hola buenas noches Héctor buenas noches bienvenida a ver te escuchamos gracias llamo para contarles lo que me pasó una noche acá en casa con mis dos hijos estaba cocinando en el comedor mi nena más chica de 7 sentada en la mesa mirando unos dibus y mi hijo más grande de 23 en la pieza mirando su celu a oscuras entonces bueno ya por servir la cena le digo Ignacio ya está la comida bueno bueno ma viene saliendo cuando él sale de la pieza yo tengo un mueble y escucho que dice ay y se tira para mi otra pieza le digo ¿qué pasó? ¿no viste? tenía una sombrita negra que aparentemente él me dice que nos estaban mirando a nosotras dos y cuando la sombra o sea lo ve es como que se le tira él encima como para asustarlo mi hijo se corre para otro lado y esta sombrita se mete en la pieza de mi hija y nosotros decimos que es como un duende que hay acá en casa mira vos porque siempre en la pieza de ella hay ruidos como ella tiene muchos juguetes todo desparramado como todos los niños decimos que el duende habita ahí pero nunca nos asusta ni nada solamente ese día se encontró con mi hijo de sorpresa era para contar claro bueno pero mira como interactuó con tu hijo lo pudo tocar claro es como que mi hijo al salir de la pieza oscura este duendecito que decimos nosotros se encontró también sorprendido y es como que lo fue a torear como para asustarlo y bueno mi hijo grita se esconde en la otra pieza y la sombrita arranca para la pieza gracias por contarlo Verónica gracias buenas noches chao un beso le quiero mandar un abrazo a la gente de Pierluigi de Lugano que nos mandó la comida para hoy unos sándwiches espectaculares gracias por las papitas por lo que mandaron mandaron unas empanadas Pierluigi así los encontrás pierluigi.lugano ahí están en Instagram búscalo en las redes sociales mi amigo Jorge de Pierluigi ahí está pierluigi.lugano están en Eva Perón 4910 avenida Eva Perón 4910 un abrazo a la pizzería y comida rápida pierluigi.lugano este aplauso es por ustedes vamos loco gracias totales hola buenas noches mi nombre es Liliana de Claypole estoy escuchando la radio con mi novio quería contar mi experiencia hace 19 años falleció mi esposo éramos muy jovencitos los dos yo 24 y el 28 lo que me pasaba es que a los días que él murió yo lo empecé a sentir de madrugada se prendía el equipo de música solo cuando estaba sola lo empezaba a recordar me ponía muy mal se prendía y apagaba la luz de los veladores solos yo lo tomaba como que a él no le gustaba que yo me pusiera mal y hacía esas cosas una noche lo extrañé muchísimo y llorando le dije que lo extrañaba mucho que ya no podía más y me acosté llorando cerré los ojos y sentí su mano en mi cara como cuando dormíamos él me ponía la mano en el rostro y así me dormí no quería abrir los ojos porque temía que se fuese así me dormí otra vez en el sillón y vi pasar una sombra de la habitación hacia la otra en la habitación nunca tuve miedo cerraba los ojos y lo escuchaba caminando donde yo estaba sentía en el sillón como se hundió como si alguien se sentara al lado mío abrí los ojos pero lógico no vi nada me dijeron que lo tenía que soltar fui al cementerio prendí una vela blanca y pedí que encontrara la luz el camino a la eternidad que descansara en paz fue lo que hice cuando estaba prendiendo la vela de la nada veo venir caminando a un chico me dio mucho miedo cerré los ojos le pedí por favor que me proteja tenía miedo de que ese chico me hiciera algo me robara el muchacho se acercaba cada vez más yo pedía por favor que no me pasara nada y escucho cuando el muchacho me dice señora no se asuste no le voy a robar estoy buscando el nicho de mi tía que murió incendiada pero quédese tranquila que no le voy a hacer daño yo me tranquilicé me fui a mi casa esa noche sentada en la mesa y en la ventana que daba la calle vi una imagen una persona con el rostro bien blanco y pelo bien negro que miraba hacia adentro me quedé sorprendida mirándola así como apareció de la nada desapareció y nunca más lo sentí a mi marido tal vez esa noche fue a despedirse desde ese día nunca más le tuve miedo a estos eventos paranormales Gerardo estás en vivo ¿cómo te va? hola hola ¿qué tal? paranormal bien acá estamos trabajando acá son las tres y media de la mañana ya estamos en el digamos en el martes en el martes querido estás en Italia ¿verdad? ¿eh? lo entendí estás en Italia estoy en Italia estoy en Italia estoy en Italia en el país de tus abuelos sí señor bueno Gerardo te escuchamos escuchamos tu historia sí mirá me contaba mi colega que él vive en una casa que es un edificio del 700 más o menos me dijo una vez que estaba durmiendo y sintió como tres dedos que le pasaban fríos en la frente ¿no? y y en el mismo digamos en el mismo tiempo que le que le sentía este frío su hermana que dormía en la otra habitación ellos tienen un sobrino chiquito y pensaban que era el sobrinito que saltaba en la cama de la de la hermana y y la hermana decía van a anda a dormir anda a dormir bueno esto es lo que me dijo él yo te digo lo que te repito lo traducí y lo que más o menos saqué es lo que me dijo él y ella enseñó la luz y aparte que no vio nada pero le saltaban en la cama una persona ella sintió en las piernas y él sintió estos tres dedos que le pasaron en la frente frío frío alucinante y se levantó y se asustó se asustó porque la hermana también se levantó diciendo que saltaban en la cama y bueno puede ser también como dicen que es una casa del setecientos y puede ser que algo pasó algo pasó ahí o algo quedó claro claro y después tenía otras historias también como que estaba durmiendo y una botella de agua que tenía al lado explotó explotó y sin nada sin sin haber aparte que era agua natural y no era con gas y explotó explotó como si fuera un petardo muchos eventos extraños está bueno lo que decías que habría que averiguar si en esa casa pasó algo una tragedia una muerte un asesinato seguramente del setecientos al claro al dos mil veinte algo habrá pasado seguramente ahí y después otros colegas otros colegas que se engancharon y que que quisieran hablar pero no pueden este se enganchan y me dicen si contale esta contale la otra a Héctor que claro a vos te toman ya como como les dije que Ross es un apellido de acá y dicen si si es un genovés ese es de nosotros ¿no? los muchachos y no están recopados están recopados lo dije a mis amigos de acá argentinos que tenemos una unas personas que que son amigos y que nos reunimos los domingos a tomar mate y bueno y todos te escuchan todos te quieren porque sos un tipo sincero y ven ven que que las cosas te van a salir bien y vas a ver que el martín infierno lo vamos a pegar loco vamos por eso vamos por eso vamos por eso Gerardo te mandamos un abrazo grande dale gracias y un saludo para los chicos técnicos ahí que me tratan siempre bien dale bueno le mandamos un saludo a ellos un abrazo para vos gracias un saludo a toda la argentina chau querido chau chau estamos en vivo 2234 saludan también en arroba Héctorlocutor ok seguime en instagram arroba Héctorlocutor ok hola Héctor me reporto Luis Migoni dentro de la carpa en el campo en Nogoyá entre ríos escuchándolos como cada noche Héctor soy Morena Domínguez el programa lo empecé a escuchar porque mi papá lo escucha y ahora estamos yendo para casa por la ruta 2 muy bueno este programa dice cuando tenga historias paranormales las cuento en vivo Héctor soy Roque esperando los relatos centrales de hoy ya se viene dice por acá hola Pop soy Ulises Fernández estoy escuchando la radio por youtube desde San Miguel de Tucumán saludos para todos Héctor desde acá de Bonzi aguante paranormal dice Vanina arroba Héctorlocutor ok todas tus historias en vivo Lucas Leonardo dice Héctor buenas noches soy Lucas de Pilar tengo muchos videos de lo que ocurrió el fin de semana en la fábrica donde laburo se ven sombras moverse los voy a enviar por whatsapp lo grabó el personal de seguridad a través de las cámaras gracias el programa está espectacular dice también Laura Díaz presente Héctor como cada noche arroba Héctorlocutor ok Natalia Nieto también se suma en vivo Rosana Rodríguez estoy en mi Instagram arroba Héctorlocutor ok Ana María Satori Lucas Adrián arroba Héctorlocutor ok María Isabel dice cariño lo sigo todas las noches el programa es cada vez mejor gracias por estar ahí gracias a todos ustedes señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio escribí ahora en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube en Héctorlocutor suscríbete gratis a Héctorlocutor suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el anillo del diablo en primera persona mi nombre es Rodrigo la historia que voy a contar pasó décadas atrás puede parecer mucho tiempo y sinceramente lo es el mundo cambió abismalmente en todo este tiempo pero yo vi poco de aquello no no es que haya estado en prisión yo decidí recluirme por mi cuenta buscando refugio en una orden religiosa de las pocas veces que salí en todo este tiempo una es ahora mientras escribo mi anécdota en aquellos años yo estaba recién casado y con un bebé de pocos meses necesitaba trabajo mi padre me había regalado una camioneta que tenía y con eso inicié un emprendimiento de flestes y mudanzas yo trabajaba en zona sur la vida parecía sonreírme el negocio marchaba bien pero además de eso en algunas ocasiones las personas deseaban dejar atrás objetos como muebles que con mucho gusto yo aceptaba recibir así tuvimos por ejemplo nuestra primera alacena con mi señora una vez yo debí hacer una mudanza desde Seiza hasta Quilmes me acuerdo que cuando terminamos de bajar todas las cosas vi algo brillante en la camioneta me subí y observé un anillo de oro volví a bajar se lo entregué al señor que se mudaba era un tipo muy anciano muy tranquilo me dijo quédese lo buen hombre la vida ya me dio muchas cosas no deseo más cuando regresé a mi casa esa noche le mostré el anillo a mi esposa ella se sorprendió decía no haber visto algo así en mucho tiempo según sus palabras aquello podía valer una fortuna decidimos guardarlo hasta que pudiésemos averiguar su valor real alrededor de un mes más tarde estábamos en el centro ella había ido al pediatra para el control de nuestro bebé yo mientras tanto pensaba ir con el anillo hasta una casa de antigüedades que me habían recomendado cuando llegué eran las 9 y la casa abría 9.30 decidí sentarme en el banco de una plaza que estaba enfrente encendí un cigarro y me puse a leer el diario cerca de las 9.20 vi de reojo que un viejito caminaba lentamente en dirección hacia donde yo estaba el banco era largo así que no me molestó que este señor de bastón boina y saco marrón se sentara a mi lado cuando vi que estaban llegando para abrir el negocio me puse de pie entonces la voz cascada de este señor me habló Rodrigo querido no vaya a vender mi anillo quédeselo hágame caso me quedé congelado unos minutos un miedo atroz me invadió volteé para ver a este señor pero ya no estaba miré en todas las direcciones era un anciano no pudo haber caminado tan rápido el negocio de enfrente abrió sus puertas pero no fui regresé a esperar a mi señora afuera de la clínica le mentí diciendo que el negocio estaba cerrado comenzaron a pasar cosas y por eso dejamos de lado la idea de vender el anillo pero al menos en aquellos primeros meses fueron todas cosas buenas primero yo conseguí un puesto para una importante mueblería había hecho buenas migas trabajando con ellos y me ofrecieron un puesto de ventas dentro del negocio fui ascendiendo y para el año siguiente ya estaba en un puesto de gerencia mi mujer también consiguió trabajo cuando ya el bebé no requería estar todo el tiempo con su madre ella era profesora de idiomas y consiguió trabajo en una academia donde iban actores que necesitaban aprender idiomas alquilamos una casa teníamos un auto cada uno pasó todo tan rápido que yo me olvidé del anillo me olvidé de aquel espeluznante encuentro con el viejo misterioso del que recién volví a saber un año más tarde en el peor momento de mi vida una tarde mi hijo paseaba con la niñera mi esposa y yo tuvimos que volar desde nuestros respectivos trabajos hacia la casa porque ella nos llamó urgente diciendo que el nene estaba mal y tuvimos que volver lo llevamos a urgencias nos dijeron que había comido no sé qué planta en un descuido de la niñera se fue poniendo peor hasta que unos días más tarde su pequeño cuerpo no aguantó más ni siquiera pudimos sentarnos a pensar si emprender acciones contra la niñera ella misma se ahorcó pocas horas después de que le informáramos del deceso de mi hijo pero eso no fue lo peor mientras yo estaba en el funeral junto al pequeño féretro con la cabeza hacia abajo las personas venían y me daban sus pésames cada tanto alguien me abrazaba o me tocaba el hombro entre los llantos pude escuchar que alguien se acercaba con un bastón no le di mayor importancia hasta que sentí aquella mano en mi espalda estaba helada como si fuese de hielo pude sentir ligeramente también las uñas largas pero lo más terrible fue aquella voz discúlpeme usted me olvidé de avisarle de la expiración del periodo de garantía pero ahora que la niñera hizo aquello se la extiendo dos años más levanté mi rostro enrojecido por las lágrimas pero ahora la mano en mi espalda era cálida junto a mí estaba una vecina nuestra una ancianita de bastón cuando regresé del funeral saqué el anillo de donde lo tenía guardado quise tirarlo pero entonces vi algo de manera casi imperceptible en el anillo había dos pequeñas marcas negras tuve el impulso de tirarlo pero no lo hice volví a guardarlo irónicamente en el peor momento de nuestras vidas las cosas no pudieron estar mejor económicamente a mí me hicieron encargado de tres sucursales mi esposa fue contratada por un actor muy famoso que debía prepararse para un papel en una película en el extranjero esta vez fueron dos años durante los cuales volví a olvidarme de ese anillo guardado en un cajón ya se podrán imaginar que fue en un funeral que volví a recordarlo mi esposa continuó trabajando con ese actor y más personas famosas que deseaban aprender inglés una de esas personas al parecer tenía problemas con las sustancias una tarde estaban en su auto con su manager mi esposa y otras personas el vehículo perdió el control debido a que la persona estaba alcoholizada y ocurrió un accidente fatal la escena fue calcada al funeral de mi hijo lo que me dijo esta vez fue me alegra que usted quiera seguir contratando mis servicios pero me imagino que sabrá entender que hay que reformular el contrato lo primero que hice después de enterrar a mi esposa fue conducir hasta el puerto y arrojar ese anillo al agua como me esperaba las cosas comenzaron a desmoronarse en la mueblería ocurrió un importante robo yo no tenía nada que ver pero me estaban acusando de ser un facilitador y me sacaron el puesto las deudas se me fueron acumulando yo era inocente pero tuve que pagar un abogado y eso fue lo que me dejó en bancarrota el proceso duró tres años lo que recibí del juicio por las falsas acusaciones solo sirvió para pagar deudas volví a vivir en la casa de mis padres nuevamente trabajé realizando mudanzas me iba más o menos bien pero no quise volver a mudarme o formar pareja yo seguía destrozado y tener cerca a mis padres me ayudaba una noche estaba en un bar con el tiempo comencé a ahogar mis penas en cerveza iba solo sin compañía estaba sentado en la barra cuando de nuevo me llegó esa voz veo que está usted en una situación apremiante por eso reconsideré darle otra garantía de dos años me quedé helado apenas pude mover un poco los ojos y vi aquellas manos arrugadas llenas de lunares y con unas amarillentas uñas sosteniendo una copa de vino en aquel bar solo daban cerveza no quise mirarlo a los ojos me quedé unos momentos con la mirada en mi jarra de cerveza entonces pensé en mis padres pagué la cuenta y salí rápidamente por el camino me crucé a un vecino que estaba justamente viniendo a buscarme para darme una muy mala noticia la casa estaba en llamas mis padres perecieron en el incendio todo ardió hasta las cenizas cuando me dieron una caja con las pocas cosas que se habían salvado vi allí un reluciente anillo de oro esta vez me tomé el trabajo de hacer el trayecto hasta el mar y lo arrojé allí esperando que no regresara mi vida estaba destrozada no tenía hogar no tenía a nadie a veces mientras dormía en una esquina veía a lo lejos a ese anciano acercarse podía distinguir algo brillando en su dedo también fui hasta la casa donde estaba este señor que me regaló el anillo pero la encontré deshabitada y en ruinas fui escapando de él hice dedo hasta que llegué muy lejos a otra provincia allí encontré un monasterio que me dio refugio una noche estando allí miré por una de las ventanas y lo vi parado a la distancia en ese momento uno de los sacerdotes del lugar me dijo yo también lo he visto desde que llegaste rondel lugar pero no te preocupes acá vas a estar protegido hasta el día de hoy sé que él sigue esperando que hagamos un trato quiere volver a entregarme eso que me arruinó la vida el anillo del diablo esta historia es real una mujer es joven si es joven aproximadamente que puede tener 40 45 años es joven tranquilita no no inicia ninguna conversación nada no no me habla si me mira si yo estoy en la cama y ella me está observando pero bueno no le digo nada porque pero que pasa ahora más tarde seguramente va a venir si a eso de ya saben mis tiempos porque yo voy para allá a la agencia viste ajá y luego vengo ahora decime cómo es que ella se pone atrás del televisión y te mira si y cómo desaparece ni la llegas a ver es un segundo si y yo estoy ya no la estoy mirando y de pronto desapareció claro cómo hizo ese es el misterio es algo que qué poder puede tener para hacer eso es increíble claro desaparece en un segundo si si un segundo y capaz que ni llega el segundo es un tap esto ya está y contame de esos nenas que vos ves cómo son cómo eran no eso lo vi una sola vez si y cómo eran quizá te digo eran era el nene que salió de acá de atrás de la ventana no de atrás de la cortina claro este era así más o menos chiquitito claro siete ocho años y el otro nene para acá también más o menos lo mismo da y qué hacían no nada miraban curiosidad a mí no sé seguramente algunos de ellos dos me habrán visto que estaba estaba en la cama pero no y desaparecieron sí después fueron un ratito que estaban acá y no sé si estaba ella también y desaparecieron pero completamente ni ruido de puerta ni nada desaparecieron directamente y eso ya no vinieron nunca más lo que venían antes no tampoco no vinieron ahora viene ella sola ella sola y contame sabes que ella estaba ahí en el rincón y que estaba de remera y que vos le dijiste algo no yo yo le dije este invitándola sí que si le dije querés un té y con mermelada no me contestó no me contestó en definitiva nunca le sentí la voz y esa vez que vos le dijiste tenés frío ella te dijo algo ah sí ahí estaba sentada por acá arriba sí arriba de la mesada yo digo ¿cómo hizo poder sentarse? claro acá no le dije nada estaba sentada arriba de la mesa y te miraba y sí cuando le invité lo del té y la mermelada ¿viste? bueno y esa vez que te habló que vos que fue lo que le dijiste ¿quién le habló? sí que vos le dijiste porque ella estaba de remera y hacía frío fue por cuando estaba sentada claro dice yo no tengo frío sí así me dijo y desapareció y si el ratito desapareció estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ¿qué tal? ¿quién habla? hola buenas noches hola buenas noches hablas con Candela hola Candela bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí yo soy medium ajá desde que soy chiquita puedo ver todo lo que uno no puede ver fácilmente ajá ¿qué edad tenés vos? 21 ¿cuántos? también soy 21 también soy vidente ajá ¿y cómo se te ¿cómo se te despertó esto? ¿cómo empezaste a vivir esta experiencia? desde que soy chica desde el primer recuerdo de mi infancia arranca con una entidad en mi casa vivo a 40 metros del viejo cementerio de la localidad así que hay bastantes cosas ajá ¿me contás alguna experiencia algo que hayas vivido? sí como medium se me ha pegado una entidad por un viaje astral que hice desde chica que jugaba con digamos espíritus y y siempre visto y por ejemplo una vez estaba en mi casa sola mis hijos se fueron de vacaciones y ya de por sí había traído por un viaje astral una entidad en el viaje astral contale a la gente que tal vez no se escucha que no sabe de qué se trata vos podés salir de tu cuerpo claro el viaje astral consiste en que tu alma digamos deja el cuerpo y se va a al mundo espiritual por decirlo así tenés el bajo astral que es donde está todo lo malo y después lo astral de alta vibración y vos te trajiste algo del bajo astral digamos que sí qué es lo que pasó había digamos que estaban haciendo un ritual por decirlo así y yo misma le di el permiso a que eso se me pegue porque entré a esa casa creyendo que en realidad iba a estar bien ahí y no en realidad en esa casa habían fotos mías con una cabeza de un animal y símbolos y velas y ahí fue cuando le di el permiso a que pase para este lado ¿y eso que vino qué fue? ¿qué era? ¿tenía forma? ¿qué era? no digamos que tomó distintas formas para pegarse a mí para que yo crea que es algo bueno y no intente sacarlo y bueno se pegó tanto a mí que digamos que o sea fe de que me hagan un exorcismo pero pero sí porque yo le di el permiso todo ese tiempo creyendo que era una entidad buena tratando de ayudarla tomó distintas formas distintas personalidades y distintas historias y yo a cada digamos a cada entidad traté de ayudarla pero al fin y al cabo terminó siendo una sola entidad y bueno fui a Mendoza en realidad mi familia somos todas medio y bueno fui a Mendoza con unas amnistías y bueno me ayudaron a sacarlo pero cuando volví para acá trató de volver y por suerte no volvió pero esa toda esa temporada junto con esa entidad la pasé bastante bastante mal me he lastimado cuando yo estaba dormida me despertaba con moretones rajuños no podía dormir tenía parálisis del sueño ese me aparecía en mi cama se acostaba al lado mío que bárbaro che bueno vamos a seguir charlando en otro momento seguramente porque debes tener miles de historias te agradezco mucho y te mando un beso grande hola ¿cómo te llamas? ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Roxana hola Roxana te escuchamos escuchamos tu historia ¿cómo estás? buenas noches mira mi historia es la siguiente esto pasó ahora unos 12 años atrás yo tengo una amiga que vive en 9 de julio en el campo y bueno el marido con el cuñado tuvieron un accidente en la ruta ellos pierden la vida este y bueno nada nosotros viajamos para allá para el 9 de julio para el Cepelio para todo previo a esto el nene vio el accidente del papá bajo la cama se despertó se hizo se despertó llorando vio el accidente dice papá tuvo un accidente a las no sé 10 minutos suena en teléfono contando que había pasado este accidente eso fue lo primero que nos llamó poderosamente la atención que el nene haya visualizado papá tiene la cara llena de sangre efectivamente había sido así a mí me toca bueno ir a acompañar a mi amiga y retirar la bolsa negra de la comisaría después del accidente ¿no es cierto? me quedo con ella una semana allá en el campo a la semana ella vuelve conmigo porque el suegro o sea el papá del marido ya fallecido tenía que operarse acá en La Plata cuestión que estamos en la fría de la clínica con ella conversando bueno como estaba y demás y le suena el teléfono con un mensaje en ese momento era el mensaje de texto no estaba el whatsapp tan en todos los celulares le suena el celular con un mensaje de texto que le decía no se preocupen por mí no me lloren donde estoy estoy bien nos miramos fue piel de gallina en todo el cuerpo y era totalmente raro el mensaje porque el teléfono había quedado totalmente inhabilitado y hecho pedazos en el accidente y el chip no estaba en ningún otro teléfono el teléfono estaba muerto no se podía abrir de cómo había quedado después del accidente y siempre nos quedó como que nada ese flash recién lo cuento y creo que después de mis hijos a vos en la segunda persona porque siempre no lo vamos a contar porque vamos a quedar como dos locas claro pero nos pasó esa situación de recibir ese mensaje y después eso quedó con el celular y después al tiempo del cementerio la seguía todas las veces que ella iba al cementerio con el hijo a verlo la seguía un gato hasta la casa 25 cuadras del campo a la casa o sea del cementerio y el gato después desaparecía cuando ella volvía al cementerio el gato estaba de vuelta en el cementerio y así durante un mes que ella fue con el nene hasta que finalmente el nene decide quedárselo le pone el nombre conviven con el gato unos meses y el gato terminó abajo de un camión o sea es como que no sé como que si él hubiese necesitado despedirse de alguna manera con el nene puntualmente porque era con quien se quedaba el gatito y después volvió a partir de la misma manera o de una manera traumática como el padre igualmente exactamente sí abajo de un autor terrible la historia terrible el flash más tremendo que nunca encontramos respuesta fue el mensaje de texto quién y cómo y por qué lo mandó y justo estaba escuchando en lo del consultorio y un muchacho justo comentaba lo mismo se ve que era de otro lugar de Latinoamérica respecto a la mujer que fue suicidio y el parapsicólogo bueno medio como que me dio una respuesta de que es de lo carnal a la bestedida ¿cierto? sí claro por eso la referencia a lo que dijo Antonio las heras es tal cual lo que vos decís tal cual tal cual tal cual y bueno el otro día no me pude comunicar el día de la tarde y lo que es justo es similar la historia así que más o menos como que me dio una respuesta que es totalmente abstracto poder entender esa situación gracias por compartir la historia te mando un beso otro para vos gracias chau empezó con todo la semana a medida que nos acercamos al fin de año más historias paranormales este programa sigue creciendo estamos en el tercer puesto de los programas más escuchados de la radiofonía argentina en la noche y vamos por el primer puesto si te llaman de ibope en estos días lo van a hacer te van a llamar de ibope si te llaman de ibope y te preguntan si escuchas radio o te mandan la encuesta tenés que responder que sí que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio 115 de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop 115 la noche paranormal si quieren salir al aire también pueden grabar su historia en un audio de whatsapp y me lo envían al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 o podés escribir tu historia paranormal y la mona o yo lo leemos al aire si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 115 y habla en vivo por teléfono hola buenas noches hola buenas noches somos fanáticas de la radio pop y somos fanáticas de la noche paranormal y bueno ¿cómo se llaman? Julieta y Kaira Julieta y Kaira ¿y qué edades tienen ustedes? yo tengo 10 años y yo 10 10 años bueno ¿y ustedes vivieron alguna experiencia paranormal? no pero escribimos cuentos las dos escribimos cuentos de terror ¿en serio? sí ¿y no les da miedo el tema? no mientras sepamos mientras sepamos dividir la realidad con la mentira claro ¿y cómo descubrieron el programa? ¿cuál fue la primera vez que nos escucharon? por mi papá que es herrero y te escucha pero ¿dónde fue la primera vez que él les dijo pongan la radio ¿cómo les dijo? nos dijo que había cuentos de terror y como para aspirarnos ah mirá que bueno y ustedes se escuchan en una radio en la compu en el auto ¿dónde escuchan? en el celular en el celular nosotras dos somos amigas ¿son amigas? ¿se bajaron la aplicación de la pop y nos escuchan en el celu? sí ah qué buena onda y se quedan despiertas hasta las 12 de la noche sí siempre nos encanta escuchar historias de terror pero no sueñan después ¿no quedan pensando? que como muchas de la noche sí ah bueno y nos quedamos pensando de cómo las personas podrían vivir eso y tal vez no quedaron con tramos ni nada qué bárbaro bueno che les mando un beso a las dos gracias por escucharnos ¿te podemos mandar los cuentos? manden al whatsapp manden acá al whatsapp y los leemos los mandamos por audio o por la foto como quieran ustedes si se animan a contarlo cuéntenlo bueno muchas gracias un beso buenas noches buenas noches somos multitarget de golpe te escribe un señor de 90 años 80 años y las chicas también estamos en todos lados si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíala al 1127841073 el whatsapp paranormal vivo dos puntos el título de tu historia al 1127841073 o me llamas por teléfono o llamada de whatsapp al mismo número quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches si baja la radio o escucha una música de fondo ahora si como te llamas Alejandro Alejandro te escuchamos escuchamos tu historia mi historia es muy loca es que un día estaba durmiendo estaba detenido en una cárcel allá en el rocker río negro sí y en el sueño soñaba que peleaba con una con una persona que era madre de un compañero pero tenía la cara como con una como 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 grano cortada así y con sangre así y se me reía en la cara en el oído en la frente en el otro oído en la boca en todos lados una risa satánica así jajajaja y yo era la que estábamos peleando adentro de la celda completa estábamos peleando y y en eso no me podía tocar ni yo a ella y saltaba de una cama a otra cama y de una cama a otra cama así tenía agilidad y no podíamos llegarlo a pegar ni a la estaba peleando con cuchillo y no me tocó y yo tampoco y sabe que me levanto así del sueño y me levanto del sueño y la cortina del baño porque la tenemos clavada así junto con palos digo para que atar cordeles y poner ropa y una cortina del baño bueno se cortó el cordel y la ropa se movía para todos lados como que habían mandado alguien como peleando algo así como que el alma había salido a pelear así al universo así el alma mía y no dije no que está pasando y todos mis compañeros de celda estaban durmiendo y no sabía qué hacer así que agarré y oré y le pedía a Dios que saqué todo lo malo y pasaron las semanas y me tocó pelear de nuevo pero de verdad uy Dios cómo fue y me tocó perder y sabía que esa misma cara se me iba riendo en la camilla y otra luz que se me veía que miraba las luces y veía luz 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 y esa cara que se me reía se me reía de nuevo en el oído y llegué al quirófano donde me estaban operando y me operaron y me dijo el doctor después 15 minutos más y moría Dios mío oye te puedo preguntar que en esa pelea que entiendo que también fue con armas blancas que te hicieron que te pasó se me vino puñalada ¿en qué parte del cuerpo? cerca del corazón arriba de la de la vena que va que recorre todo el cuerpo la vena principal o sea que podías haber muerto desangrado sí el señor yo le decía bueno antes me murió porque había la luz y nomás la camilla y en el quirófano y de los médicos todavía así como que eran ángeles y me decían quedate tranquilo que vamos a sentir un bicho sacada acá y en eso yo veía que eran ángeles y digo bueno yo no tengo que ir lo único que he hecho he robado he hecho eso nada más señor perdóname no y la reza me decían no vos te vas conmigo vos te vas conmigo me decían de arla y en el hoyo que bueno no recuerdo nada de ahí y ahí me despertaron en el hospital alguien y ahí me decía el doctor 15 minutos a mí me morían Dios mío gracias por contarlo che esa fue la historia que por ahí uno nos rodaron en el sueño y es verdad que se estén muy bien así que más que nada cada vez que por ahí tengan un sueño o algo que se cuente que se cuente para evitarlo claro claro gracias por compartirlo te mando un abrazo grande gracias al general roja te estoy llamando un abrazo y seguís estás detenido o no estás en libertad ahora estoy detenido todavía ah estás detenido bueno te mando un abrazo grande loco igualmente para todos gracias por escucharnos se escuchó algo de fondo se escuchó algo de fondo y eso no fue otra no fue una persona escucharon ustedes un grito y escuchan ahora este ruido o quiero decir algo el aire acondicionado está tirando agua para afuera paranormal esto no se escuchan las gotas no ay 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 dame una historia hola bueno les cuento más o menos mi historia yo laburo en la basura solo laburar y llegar muy cansado en mi casa y esto pasó hace como seis años atrás cuando mi hijo era chiquito era bebé recién nacido bueno una noche llego re cansado como siempre de costumbre nos acostamos con mi señora y mi bebé era chiquito y a la madrugada más o menos se escucha por la ventana como un grunido parecía como un perro grande que quería abrir la ventana era algo que nunca había escuchado en mi vida bueno en eso me despierta mi señora y escucho el grunido y bueno lo que atino es agarrar a mi hijo y llevarlo para el pasillo cuando lo llevo para el pasillo estamos los tres viene mi suegro y me dice que pasa pues se había escuchado también y empezó a escuchar el grunido por la ventana cuando va a abrir la ventana no había nada y el grunido se fue para el lado de donde está el garage donde teníamos el auto nosotros pero era un grunido que el eco del garage se hacía retumbar por toda la casa como que quería entrar algo como era como un perro que grande que quería entrar y en eso cuando salimos con palos a ver que era el garage no había nada bueno en eso me dijo mi suegro que era porque yo no lo bauticé a mi hijo como no estaba bautizado entonces él me dice que supuestamente al parecer era como el dovisón pero esas cosas no me las olvido nunca más es algo que nunca he vivido nunca pasé y bueno se los quería comentar a ustedes muchas gracias historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hoy estamos viviendo una noche paranormal muy extraña quien habla en vivo hola buenas noches buenas noches si como te llamas maximiliano hola maxi te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira yo trabajaba en un hotel en eseiza y vos sabés que ya hace trece años casi y había gente muchos compañeros míos de trabajo veían las habitaciones que quedaban por ejemplo las camas las mucamas armaban las camas y vos sabés que las camas estaban después aparecía sobre todo en una y en dos habitaciones en el hotel como si alguien se hubiera sentado arriba de la cama viste que en los hoteles quedan las camas quedan perfectas quedan bien duras bien poquitas bueno si y vos sabés que quedaban como si alguien se hubiera sentado en la cama a los pies de la cama después había compañeros que habían visto en el salón comedor habían visto unas como unos como unos guerreros viste que tenían como espadas cruzadas en la espalda pero eso a la madrugada se veía compañeros cocineros gente de seguridad que se quedaba a la noche viste toda la noche después las cámaras perimetrales se prendían solas las cámaras de los pasillos se activaban solas a la noche cuando se activan por movimiento y no había nadie en los pasillos y bueno y yo nunca creía en todas esas cosas viste todas me decían no así viste que que pasa esto con las camas que pasa aquello con las camas bueno y resulta que un día una noche yo me estaba yendo les digo a los de seguridad porque no sabrían sabríamos por una entrada que era para para personal y cuando estoy saliendo me pasa de una habitación a otra porque estaban enfrentadas las dos habitaciones una sombra blanca pero traslúcida a mí se me pusieron los pelos de gallina y ahí recién creí realmente lo que todo el mundo contaba de que sí de que había entes que que andaban deambulando en el hotel y después con el tiempo me dijeron de que toda esa zona era antiguamente había un cementerio aborigen y que todo eso digamos todas las almas que andaban por ahí eran eran aborígenes cortaba todo un sendero que iba al cementerio que había aborígenes gracias por contarlo te mando un abrazo gracias Héctor abrazo grande loco para hablar conmigo ya saben vivo al 11 27 84 1073 este programa después lo colgamos en mi canal de youtube pueden suscribirse gratis a mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete ahora buscame en youtube Héctor Locutor aprieta el botón de suscripción toca la campana de notificaciones y escuchas en los programas cuando quieras maratoneas la noche paranormal quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches Fernanda hola Fernanda te escuchamos si mira la historia es un poquito larga pero la voy a tratar de acotar cuando tenía 18 años con mi grupo de amigas jugábamos al juego de la copa y se había hecho tan habitué que lo habíamos tomado como algo normal jugábamos en la escuela nos juntaba seamos juntadas los sábados para jugar y ese sábado trajo un montón de consecuencias entre esas tal vez fue casualidad tal vez no el suicidio de uy y se cortó justo ay 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 será que no quieren que se cuente hay este bloque tiene mucho mucha actividad paranormal eh la vamos a reconectar estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 que raro no duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 hola Héctor soy Gisela mi experiencia fue hace unos años en un departamento el primero que nos mudamos cuando me casé nos dormimos y yo me desperté a la madrugada tenía los pies de la cama como un perro pelado pero con cuatro brazos y la cabeza al revés me quedé impresionada me asusté muchísimo al día siguiente le conté a mi esposo nos mudamos al mes nos enteramos que la mujer que antes vivía hacía cosas terribles en esa casa hola Héctor cómo andás me encanta tu programa mi nombre es Ellen y bueno te quería contar lo que me pasó una vez la verdad es que tanto mi marido como yo no no somos así de creer en cosas siempre siempre por ahí en una reunión de amigos o algo bueno nada siempre uno empieza a contar y el otro sigue el otro sigue pero nosotros no no más de reírnos y nada más quedaba ahí pero bueno una vez en un tiempo nos tocó tener que llevar a un amigo nuestro a la casa y porque no tenía él como volverse y bueno estaba trabajando haciendo unos trabajos acá en casa y nosotros lo teníamos que llevar a la casa entre entre que cenábamos y todo siempre se hacía tarde y él vivía lejos yo soy de Avellaneda perdón que no no dije antes de Doc Suso bueno cuestión que lo llevamos a este amigo teníamos Zunduna en ese momento lo manejaba yo siempre y bueno lo llevamos a nuestro amigo que vive lejos cerca de Don Orione y entonces por ahí arrancábamos a la una doce y media una llevarlo y terminábamos volviendo como cerca de las tres de la mañana en una de esas era invierno esto entonces en una de esas que nada que veníamos bajando de la autopista sudeste autopista La Plata creo que es bueno ya en la bajada donde está la iglesia Santa Catalina nosotros o sea veníamos bajando y vimos más o menos a una altura de 15 metros te estoy diciendo aproximadamente y a una distancia considerable para para ver la altura donde esta cosa pasó este era como viste una bandera cuando flamea bueno era así era de color negro y se leía claramente que era como a ver como te puedo explicar era como de piel viste la piel del murciélago bueno porque era así como brillosa plateada era oscura era negra pero digamos que no sé cómo explicarte nada cada uno lo tendría que ver cada uno pero se notaba claramente que no era un pedazo de tela porque tenía no sé era grande era inmensa metros y metros te diré y claramente porque está iluminado aparte ahí se notaba que no era tela que era como la piel del murciélago así así igual como la piel del murciélago una cosa asquerosa y no y en ese momento o sea imagínate nuestras caras la cara de mi esposo que iba al lado mío y la mía viendo semejante cosa cruzarse de un lado al otro digamos de derecha a izquierda se cruzó y se metió en un asentamiento de viviendas que hay en frente de la iglesia Santa Catalina entonces o sea en frente pero más para acá para el lado de la autopista hay un asentamiento de viviendas y bueno se metió por ahí salió de nosotros la empezamos a visualizar de derecha a izquierda o sea de donde está la subida para la otra autopista cruzó salió de ahí y cruzó hasta este asentamiento de viviendas ¿se entiende? era una cosa enorme que no tenía forma era ya te como te dije era como no tenía forma era una cosa negra que flameaba como una bandera pero se le notaba claramente la textura de que no era tela sino que era así como la piel del murciélago y entre la luz y el movimiento se nada como que se veía como color plata y no sé una cosa como sí como una piel del murciélago muy feo bueno cuestión que yo iba manejando para esa hora te diré eran cerca de las 3 de la mañana pleno invierno uno de esos inviernos muy fríos te estoy hablando de esto hace como 8 años fácil no había nadie en la calle ni un alma ni un perro había nada nada y nosotros veníamos bajando la autopista y vimos esta cosa que desapareció o sea tampoco yo no pude mucho seguirla con la mirada donde iba porque yo iba manejando y con el susto y el asombro que me llevé por esto nada no la seguí mirando pero como pasó por enfrente nuestro o sea de derecha a izquierda pasó por enfrente nuestro éramos los únicos que veníamos bajando la autopista y esta cosa gigante pasa fue horrible fue horrible es algo que no me lo olvido nunca más y lo cuento porque esta historia es real y bueno nada eso quería contarles es lo único así como porque yo no soy de creer en ilusionismos y cosas ni en duendes ni en nada de eso no no yo no creo en nada de eso pero esto fue real lo vimos mi esposo y yo no es que yo lo vi por mi lado y mi marido por el suyo no los dos los vimos al mismo tiempo y era una una cosa muy grande no sé como describirla porque no tenía forma no es que tenía la forma de una cabeza o la forma de una persona era una tela volando en el aire una tela de piel que flameaba como una bandera y se cruzaba como viste las mantarrayas en el agua que mueven así la piel bueno así y bueno esto les quería contar a todos me encanta tu programa no hace mucho lo escucho de repente nada salía del cole un día y estaba puesta la emisora y nada te escuché y me gustó la radio te felicito me encantás como locutor y bueno que tengas buen año un buen fin de año y buen año que ya estamos cerca de las fiestas mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches mi nombre es Marco saludos de Villa Regina Río Negro lo que voy a contar fue en el cementerio de un pueblo cercano de aquí por cuestiones de privacidad me reservo decir el nombre de la ciudad mi anécdota a grandes rasgos consta de una noche en la cual fuimos a un cementerio con amigos me retaron a ir con ellos esa noche era mi cumpleaños y lo tomé como un desafío todo normal nada exagerado extraño en un principio para ser breve un amigo se le ocurrió encender una vela en un momento y el sonido de un perro empezó a amenazarnos a unos metros pero no veíamos ningún perro decidimos irnos de ese lugar y en un momento cuando estábamos corriendo otro amigo le dio un ataque de epilepsia logramos logramos contenerlo y se recuperó así que cansados de todo el momento de adrenalina nos retiramos una vez que nos habíamos calmado cuando nos íbamos por el camino del lado del cementerio decidimos mirar atrás para despedirnos con una mirada y de repente la vela que había encendido mi amigo comienza a abrirse a hacerse más grande de pronto todas las velas alrededor de esa vela inicial que la había encendido comenzaron a encenderse en cadena y al rato todas las velas del cementerio quedaron encendidas así que simplemente con escalofríos en la espalda nos retiramos de vuelta a la ciudad hola Héctor ¿qué tal? buenas noches bueno mi nombre es Jonathan soy de Burlingham mira la historia que te quería contar es de hace tres días tres días sí fue bueno fue el este lunes fue bueno mi pareja está embarazada de ocho meses y la internaron en la clínica caseros porque bueno tuvo contracciones y algunas pérdidas y parecía que nací antes de tiempo no fue así pero bueno desde el sábado hasta hoy estuve internada y el lunes a la noche lo que pasó del lunes para martes la noche o sea madrugada del martes fue que ella en la habitación estaba con una chica la cual había tenido familia hacía un par de horas el bebé estaba en una cunita de acrílico transparente que tienen ahí al lado de las camas y no sé a qué hora pero era sé que era en el medio de la noche mi novia con el sueño muy liviano por la vía que tenía en el brazo que le dolía por las contracciones y todo se despertaba con cualquier ruidito no podía dormir me cuentas que escucha un ruido como si algo se cayera como si un ruido un ruido como lo que pasó que voy a contar la cuestión es que después del ruido se despierta mira a la derecha a la cama de esta chica compañera de habitación y entre cama y cama estaba el bebé en la cunita y ve que estaba el colchón colchón chiquito cuadrado estaba como si alguien o algo lo quisiera haber sacado al colchón para que se imaginen como si el colchón estaría levantado y el bebé estaría acostado mitad en el colchón y mitad en la cuna ¿no? el colchón totalmente salido hacia un costado de la cunita cosa imposible que lo haga el bebé porque un bebé de horas muy chiquitito dos kilos la habitación todas las puertas cerradas la puerta del baño cerrada la puerta de ingreso a la habitación cerrada era creer o reventar qué o quién fue lo que lo que levantó ese colchón nosotros pensábamos que bueno digo puede haber sido alguien que intentó levantar al bebé pero bueno hubiesen escuchado el ruido de la puerta al abrir al cerrar mi novia con los sueños livianos lo hubiera lo hubiera escuchado la chica no se podía mover ella no había sido ni dormida porque estaba con cesárea no se podía mover le pido por favor que la ayude porque no podía acomodarlo al bebé de vuelta y bueno eso pasó en la clínica caseros este lunes madrugada de martes bueno les quería contar eso la verdad que no sabemos qué pensar pero ese bebé imposible que sólo haya levantado ese colchón y haya pasado eso con un movimiento gracias los escucho siempre un abrazo Jonathan de Burlingham mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 les cuento mi experiencia yo trabajo de remis en una empresa una vez me tocó un viaje a lobos muy lejos todo campo y cuando volvía en los cables de alta tensión me perseguía una mujer con un bebé en los brazos y me lo quería pasar me sentí aterrado excelente el programa hola gente de la noche paranormal hola a toda la audiencia Héctor mi nombre es Nair soy de Bariloche y los estoy escuchando por primera vez porque está Noli ahí de invitada que me hizo llegar a este programa que me gustó muchísimo Noli si estás escuchando esto te estamos esperando en Bariloche seguimos acá firmes esperándote nunca conté de esto así al público digamos siempre fue algo que quedó como chiste interno en mi grupo de amigos y esto me parece una muy buena ocasión para contarles un poco lo que pasa acá en mi casa que en mi casa pasan cosas un poco raras tengo 26 años actualmente vivo sola en esta casa en la cual yo me crié hasta los 8 años después por cuestiones familiares nos mudamos a los 21 años por lo mismo por cuestiones familiares pude venir acá a esta casa la cual ahora es es mía al principio sentía objetos moverse y objetos caer y presencias raras en la casa pero siempre las sentía yo estando sola nunca me pasó de haber estado con alguien hasta ese momento de que alguien más lo viera o alguien prestar atención a eso entonces siempre subestimaba un poco lo que yo sentía o lo que yo veía un poco por paz mental porque me causa muchísimo terror todo lo paranormal me parece muy interesante el tema pero no no soy buena para aguantar el miedo entonces es como un poco por paz mental trataba de subestimar lo que veía era como no bueno quizás vi mal o quizás me parece a mí que hay alguien pero no hay nadie y todo estaba bien cuando pensaba eso hasta que me empezaron a ocurrir cosas inclusive cuando había más gente acá en mi casa y ahí fue donde el chiste dejó de ser tanto un chiste invité a un par de amigos en distintas ocasiones las cuales ocurrieron cosas raras como por ejemplo ver perchas caerse sin ningún motivo aparente la cual no no tiene lógica hasta el día de hoy con mi amiga no no encontramos lógica como una percha que estaba colgado de una manera muy particular no no había chance de que se cayera vuela por el aire y cae y se desliza en el piso en una cosa muy rara luego de estar tomando mates con otra amiga y que la hornalla se prenda de la nada me ha pasado de que hay amigos que han visto sombras en el baño inclusive una vez una noche de cuarentena sale volando un desodorante desde el baño hacia la cocina lo cual es físicamente imposible porque para ir al baño tenés que pasar por un pasillo en suerte en una suerte de L está dividida por una pared por ende no hay explicación no hay forma lógica en la cual un desodorante que estaba en el baño en una repisa haya llegado a la cocina hay veces que en una puerta trasera de la casa se escuchan un poco rasguñones yo siempre trato de pensar que son los gatos por paz mental y cuando empezaron a ocurrir estas cosas con mis amigos yo siempre me lo tomo un poco a chiste para no caer en pánico hasta que me empezaron a decir que no le hable en chiste ni siquiera en chiste a los espíritus o a lo que ande acá en casa porque eso le da más entidad yo desconozco completamente sobre el tema si quieren si me pueden dar un consejo si esto es verdad o no bienvenido cuestión que pasa el tiempo yo sigo como tomando malo chiste porque tengo que vivir acá y nunca esta entidad rara que se siente en la casa nunca me ha hecho daño nunca fue algo malo tampoco siento miedo cuando estoy sola salgo a ciertas horas como a las 3 de la mañana en las cuales siento gente caminando por la cocina y yo estoy en mi cama nada tapada con una manta esperando que no me maten hay noches así no los voy a mentir pero bueno pasa el tiempo entro a trabajar a un lugar a una oficina a donde estuve muy poco tiempo pero conozco a una señora que es medium la señora apenas me ve el primer contacto que nosotras tenemos juntas la señora se larga a llorar y me empieza a querer explicar pero llora de una manera tan como con tanta emoción que no puedo hablar y cuando se calma me empieza a explicar que ella es medium que puede sentir y ver cosas que los demás no pueden ver y me empieza a contar que ella vio cuando me vio por primera vez vio que había sobre mí un halo de luz enorme dorado que me cubría por completo y que era una energía muy linda una energía como muy angelical muy añiñada obviamente cuando ella me cuenta esto yo me largo a llorar porque ella sin saberlo me estaba hablando de mi hermana anteriormente como les contaba al principio de este relato yo vivía hasta los 8 años en esta casa nosotros nos mudamos porque yo tenía mi hermana mi hermana mayor cuando yo tenía 8 ella tenía 10 ella muere por causas naturales y eso es lo que causa desencadena que nosotros nos mudemos de esta casa ese día fue como muy emocionante muy shockeante porque ella no no tenía forma de saber lo de mi hermana no había forma de que ella supiera de lo que estaba hablando a lo que se estaba refiriendo bueno aproveché como este contacto con este chico y todo lo que me dijo para preguntarle por las cosas que están pasando en mi casa y ella me dijo que que mi hermano me cuida que quizás si hay algo en esta casa pero que la energía de un niño es tan grande que quizás ella me está protegiendo de que pasen cosas más graves y que quizás por eso yo me siento tan tranquila obviamente esta chica me dio muchísimos consejos sobre cómo limpiar la casa cosas con sal vinagre mucho incienso muchos sahumos en el medio hoy en día entras en mi casa y hay como una vibra un poco más liviana ya no se sienten tantas cosas de hecho la gente que viene que ha presenciado los anteriores hechos que les comentaba ellos mismos me dicen que la casa se siente como mucho más liviana y que inclusive ellos sentían la presencia de alguien más cuando iban a poner la mesa por ejemplo cuando los invitaba a cenar éramos por ahí seis personas ellas ponían siete platos ¿por qué? porque cuando hicieron el recuento de personas siempre contaban uno más como si hubiese una persona más por ende todos sentimos que había algo acá en casa si sigue estando porque ahora estoy sentada acá en mi casa por favor no me hagas daño pero bueno si ya sigue siendo una anécdota que trae muchas risas y muchas cosas pero me quedó muy muy grabado lo que esta Medium me dijo sobre mi hermana y la verdad es que hasta el día de hoy tengo muchísimas dudas que no me animo a buscar respuesta por los que le contaba que todo lo que es paranormal me genera mucho miedo pero es lindo la sensación de saber que hay alguien que te cuida en el más allá así que muchas gracias por el espacio la verdad es que nunca había hablado de esto si sale al aire Noli gracias por dar con este bendito programa que aunque me dé un poco de miedo lo voy a escuchar siempre la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la terrorífica casa de la calle Darwin esta historia nos llegó en un mail que decía no quiero ser mencionada tampoco me gustaría que se nombren a las personas que aparecen pues aún son dueños son poseidores no escribí mal no existe la palabra que contemple ser dueño y poseído pero ese lugar que habitan en este caso esa vivienda está maldita el mail tenía la dirección exacta de la calle Darwin incluso el teléfono vamos a guardar esos datos y vamos a contar la historia real esa fue la casa donde viví desde mi año y pico hasta que nos mudamos a un departamento a mis 19 años pero seguíamos siendo dueños de esa terrorífica casa de la calle Darwin mis relatos de recuerdos de pequeña son divertidos ya que no me asustaba nada es más era feliz por vivir en un lugar grande con espacio para jugar supongo que el entorno tenebroso lo descubrí después y menciono tenebroso no por ser una casa grande descuidada sino con una actividad muy abrumadora dentro de mis recuerdos está ese mi amiguito el que venía a jugar conmigo no era uno que mi mamá invitaba sino ese que salía de la pared lindo recuerdo para mí ya que compartía juegos y se quedaba conmigo los fines de semana más precisamente los sábados cuando llegaban mis abuelos a almorzar y se ponía la mesa grande en el comedor externo del patiecito chico pegado a la cocina era una fiesta para todos todos pasando el día en familia siempre enojada con mi mamá porque no agregaba un lugar más para que se siente él mi amigo que ahí estaba lo que no entendía hasta que me di cuenta que solo yo lo veía como era que un chico de 7 años más o menos vestía pantalón de tipo traje oscuro hasta la rodilla camisa blanca de manga corta llevaba un muñeco una especie de osito que abrazaba y pegaba siempre junto a su pecho era tímido temeroso no hablaba nos entendíamos diría que se comunicaba con el pensamiento y solo me seguía me acompañaba donde yo iba ojos color oscuros todos oscuros no tenía la parte blanca del ojo pelo corto raya al costado también oscuro como mi mamá no le daba un lugar yo le dejaba compartir mi silla se sentaba al lado mío después de esta experiencia cuando entré al jardín casi ya no lo veía a mis 6 años comprendí más cosas veía y escuchaba de diferente modo lo que pasaba en esa mi casa grande con patio de 50 metros habitaciones de 5 por 5 por 5 de alto con pisos de pinotea todas las habitaciones se comunicaban entre sí las noches eran un eterno miedo un eterno esperar a que saliera el sol y le diera claridad a la pieza en ese entonces dormía con mi hermana en camas una al lado de la otra todas las noches se escuchaban ruidos fuertes de platos o alacenas abriéndose gente conversando o incluso discutiendo esto era muy raro ya que la cocina estaba en el fondo estaba lejos los ruidos eran fuertes siempre a la misma hora de la madrugada yo creí que era mi mamá levantada terminando alguna tarea antes de dormir pero un día no pude más y con mi hermana decidimos ir a ver ella también lo escuchaba entonces destrabamos la puerta de salida al patio de nuestra habitación y fuimos a ver de tal modo y despacito para que no se dieran cuenta lo que hacíamos cuando llegamos hasta la parte donde se ve la cocina nadie incluso algunas noches escuchábamos murmullos en nuestros oídos no te duermas no te quedes dormida 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 nos decían la casa databa de 1864 año de la construcción había sido de una familia extranjera supongo tenía detalles donde se notaba eso también supongo cómo murieron los hijos el dueño quedó solo sin herederos me entero de esto porque abrumada por tantas cosas que pasaban en la casa quería saber su historia a mis 11 años le pregunté a mi papá si me dejaba ver la escritura y accedió estaba hecha en papel apergaminado cerrada con una cinta negra que la ataba contorneando la carpeta antigua amarillenta ahí leí quienes habían tenido esta propiedad eran gitanos sus antiguos dueños mi papá les compró la casa a muy bajo costo siempre contaba la misma historia que originalmente ocupaba más terreno que la casa era centro de hectáreas que le pertenecían a su dueño y supongo que cuando pasa al estado en la presidencia de julio argentino roca había sido dividido el lugar comprada por los gitanos y reformada por segunda vez también recuerdo una muñeca especial una que no era para jugar era de mi hermana un regalo de mi tía era un hada con vestido azul celeste y tul varita y sombrero en pico negro de ojos azules estaba sentada arriba del placar más de una vez amanecía parada casi al borde recuerdo recibir retos de mamá diciendo que no nos hagamos las vivas trepando para agarrarla nosotros no éramos te lo juro en esa casa inexplicablemente se caían o perdían objetos las canillas se abrían solas podías escuchar tu nombre con el tiempo cuando fuimos creciendo ya hasta mi vieja nos contaba que solía haber parado en la puerta de la cocina a un tipo que la miraba ella decía que se sentía observada y a veces la llamaba por su nombre o la veía pasar rápido por el rabillo del ojo ajeno a todo esto tal vez por ser el que menos tiempo pasaba en la casa estaba mi papá pero luego me contó muchos años después que sí él también había visto cosas que había visto a veces personas saliendo de la pared que no lo contó para no pasar por loco vivimos un montón de eventos desafortunados en esa casa accidentes raros a veces de tono extremo depresiones fuera de lugar llamadas al teléfono a altas horas de la madrugada para solo escucharse una extraña risa y respiración muerte de mascotas de forma abrupta pequeños y poco comunes incendios localizados todo esto acompañado por un terrible mal humor de mi mamá sin explicación la casa cambió su modo de asustarnos para ese momento yo ya había sufrido desde ataques de la perrita de la casa que enloqueció mordiendo a todos parecía poseída a mí me abrió el dedo pulgar en cinco centímetros mi mamá le mordió la pierna como ella sufría de varices el chorro de sangre era como un bebedero hasta que mi hermana un día empezó a cambiar su personalidad solía decirme vos venís bien por el lado del bien yo vengo bien por el lado del mal y más de una vez la escuché decir cómo le gustaría empujar a su amiga y compañera por la salida de la puerta del colectivo solo porque no le gustaba como hablaba mi miedo era tal que ya no quería ir con ella a su lado cuando íbamos por la calle siempre iba del lado de la vereda me insultaba con insultos que nunca me había dicho hasta que un día ella se compró una peluca de igual color y corte de pelo como el mío lentes de contacto de mi color de ojos y además a mis muñecas esas que uno guarda porque es el regalo de una abuela que ya no está me las rompió a martillazos las cosas cambiaron por suerte por pedirle a Dios mi hermana por estudio viajó nos mudamos a un departamento se pone en venta la casa meses años nada todas las ventas se pinchaban hasta que un día la compra un vecino que para ese entonces era conocido ya que era el dueño de la casa de accesorios para autos que está en la calle la cosa es que se vendió la casa este hombre decide reformarla otra vez el caserón quedó hermoso pero creo que esa reforma tampoco le gustó a esa casa maldita a los dos meses de mudado este buen hombre nuevo propietario murió por causas misteriosas no recuerdo bien pero creo que lo encuentra su familia ya muerto o habían pasado algunos días y el olor era tremendo creo que en el certificado de defunción pusieron muerte súbita el hombre era un roble la casa fue más fuerte sé que sigue siendo propiedad de esa familia pero no la habitan quedó lúgubre se le enciende a la noche una de esas luces que se prenden solas cuando oscurece se pasa por la vereda y se la nota fría sin uso tal vez está a la venta y no lo sé lo que sí sé es que esa casa no está embrujada esa casa es asesina esta historia es real la historia en primera persona de la terrorífica casa de la calle Darwin la Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Acabo de escuchar lo de Patrick Trace y pienso exactamente lo mismo que vos. La verdad que sí, más allá del tema que es espectacular, el tiempo sí tenía algo. Hay una conexión. Sí, la verdad que sí es temazo de Patrick Suárez del otro día que poníamos al aire. Bueno chicos, nos vamos. Llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina desde Super Lunes 26 de septiembre del 2022. Mañana martes volvemos en vivo a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos y me quieren seguir en Instagram como siempre, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Si querés volver a escuchar este programa, ya lo... Gracias por ver el video.